Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Alejandro. Alejandro. Gracias. 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 ¿Qué? Escanear los documentos que tenemos? Escanear los documentos en día. Sí. Está. está regularmente evidentemente cuanta mayor participación mejor y cuanto la vinculación que tenga que ser ahora es por nacimiento, por trabajo por residencia me parece perfecta pero una cosa es que esa vinculación existe y otra que se pueda acreditar fehacientemente, a mi por ejemplo una factura no me vale como fehacientemente yo que no he visto un documento sea la cartilla de nacimiento, el libro de familia el DNI o un padrón porque una factura es muy fácil de aplicar con lo cual un documento acreditativo oficial, que sea pero que sea oficial, perfecto y que estén estipulados libro de familia, DNI padrón pero que estén estipulados, no que me paga cualquier papel que ponga mi nombre y que ponga herencia porque eso no me parece serio, ni de recibo ni que ningún proceso se haya estipulado de esa manera ya abrimos bastante el abanico como para que el primo pues la compañera que no puede discutir ahora, ¿es una vinculación suficiente como para que ha dereito a votar una candidatura municipalista? no, se, penso que para evitar problemas deberíamos explicitar que son vinculamentos suficientes como un ese o cales no pecamos en las anteriores primarias de inocentes y vamos a pecar ahora demasiado estrictos estamos hablando que la votación lo van a hacer de 366 personas firmando un manifiesto que en su momento lo firmaron de buena fe porque estaban por el proyecto sin ninguna malintención ahí no firmo nadie del PP no firmo nadie que pueda reventar esto pero claro no es lógico que firme alguien de la Coruña cualquier área atlántica para ayudar con esto o alguien que pasaba por aquí de Madrid no es lógico pero vamos a ver cualquier persona volvemos a decir cualquier documento que manifieste que tiene una relación que no es se debería devastar porque esta vez sí es una cosa limpia o sea, no es nadie no nos va a meter un virus informático mañana y van a convertir en 2.500 la votación la votación es decir, eso está cerrado 1.660 personas que en principio no debemos de confiar de nadie fue gente que lo firmó de buena fe porque quería cambiar las cosas y entonces no veo dónde va a estar el problema en esta vez no por haber tenido una mala experiencia vamos a ser ahora policía de todo el mundo yo creo que bastaría con decir pues mira eso es lo que es porque vivo allí o porque trabajo allí y si lo demuestro ya está y vale mi opinión vale vale entonces a mí sí me parece bien para dar una lista fechada y también me parece bien que se sean documentos digamos oficiales pues tipo matrícula universitaria que algo validado por un órgano pues no sé entendo que son los objetivos claro facturas no lo mismo que me falen facturas domiciliadas pues de luz auga teléfono de electricidades que me digas una factura que te paren colegas que no no forman la casa y tal por ejemplo no entonces penso que yo mejor por ahí sí que podíamos buscar un consenso de buscar una lista fechada de documentos que sí que nos cuidara valerlo por ejemplo facturas y solo facturas de energía de suministros por ejemplo claro si en esas facturas de suministros de esa dirección enténdese que estás pagando toda factura de tu casa o por ejemplo contrato de arrendamiento se está registrado se está registrado se está adelantado porque no se va a ir a ver o año que no esté desembaronado ese tipo de documentos bueno nada simplemente por el tema digital creo que solo identificar un documento de manera digital en la época de Photoshop pues tampoco parece alguna forma de garantir la seguridad de nada entonces yo creo que habría que buscar alguna forma no sé si un registro previo de quien queda votado de César para evitar los que asumir fa descanes tall y vos borras y después como misma articulación os millaros lo diré yo asumir pero yo no sé si o fas una factura rera no sé si no vamos a ver lo que se denunció creo que está por el lado hay mil personas que el padrón yo del noveno día danse aquí aún pero mil personas si no hubráis pues vais indicado una sesión en un día hay dos en un día una otra 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 parte para menos con tres y otro si leemos aquí unas cosas que van muy lindas por ejemplo o para o para o para o telemático primero evidentemente es que inscribirte porque ya verás que te voy a dar un número para que pongas una clave para que pongas acá entonces antes era con un decreto oral cerciorarse de que esa persona cumple requisitos o ha copiado el DNI por un lado y con los otros documentos y si tiene que aportar los otros documentos y aquí se contemplaba o disponía si estuvo acuerdo con los retivos los retivos comunitar con certificado padrón nóminas o las nóminas matriculas se entenderán matriculas en centros oficiais no ensino pago que impostos en los consellos de loquen esas son las cosas que se ponían aquí en concreto no hay portos suspensivos era fechado o sea que tienen que presentar eso algo de eso correctivos alguien sería estaba correctivos pero en el caso sería algo que se podía sacar y se está mal yo la verdad lo de la vinculación es que veo que lo debería estar muy claro por una razón porque en verdad certificado padrón se sacan un limonía y eso no ha fiado después otra cosa que os quería decir tú puedes estar estudiando aquí puedes tener un peso aquí pagar un liquidar aquí y ser de la broja porque dice la broja Dios eso es que es verdad no es que es verdad entonces yo creo que la mejor para mí sería lo de la lista pero bueno eso ya una lista que no lleva tanto tiempo a hacerla y sería la mejor y lo más claro pero yo me refiero hay una serie de personas que firmaron el manifesto vale pues hacía una lista de esas personas y no son esas personas y después los que no estén parronados se mueren si fuera es que yo creo que es lo mejor porque es que ya pasó ya pasó la otra vez que hay gente que hay gente que estaba en la peronja y tal igual y otro igual o sea que porque estén matriculados aquí no quiere decir que se atrecen mira un segundo Francisco Dicen si a mí yo aquí llevemos una lectura enteira para que quede un poco más claro y después si tal vamos punto por punto por si no quedó claro y que xa van quedando respostadas a las moitas cuestiones lo matúa se matúa a la vez que se lee a hora de votar xa xa es respuesta o propio de votación pues ve claro vamos por ahí nos voy a juntar a la ciudad si bueno punto 3 se elimina o se modifica o 3A y se elimina o 3B por lo cual quedan o 3A as persoas aspirantes o anterior bueno perdón o punto 3 que se puede presentar a la persona as aspirantes a formar parte de la candidatura municipal 3A as persoas aspirantes o anterior proceso hagas as que amosaran o amosen a súa intención manifesta de abandonar o proceso B cada persoa aspirante deberán asignar esto se ha estado se modificou o desilio o C que é totalmente novo no caso de que o número de persoas aspirantes no completo mínimo de 27 ou non respecto aos criterios de paridade de xénero da lista sería complementada pola asamblea do común a través dunha proposta do comité electoral unha vez rematada a consulta estas persoas serán escolhidas entre as participantes en Oures en común de acordo ao criterio de paridade recolhida neste regulamento a mayores se engade dentro do punto D unha epígrafe que ademais deberán cumprir aqueles criterios propuestos polo grupo de traballo de lista de consenso e aprobados pola asamblea e entrou a igualdad entre os candidatos as primarias de 2015 de 2015 un inciso nesta proposta que se recolhe que deberán facer unha promoción en bloque algo así se puñen seguinte punto que se modifica no punto 4 se elimina o 4D no 5 cando é onde se pode votar o que se propone o seguinte a votación na mesa desenvolverá o longo do sábado día 11 de abril de 2015 no local que a comisión electoral decida establecer se está falando co Ateneo para ver se nos posibilitan a apertura continuada sino como segunda opción teríamos o centro cívico de Colón porque digamos é o que máis céntrico está coa limitación de que aí si que pechan unha hora e media pero é de 2 a 3 e media aún abriríase as de da maña e pecharíase as 9 da noite na mesa ou mesas estarán as persoas de comité electoral que terán a función mínima e iso se continua exactamente igual que no anterior a maiores o punto o punto perdón o ver se fai unha remodelación e se pon que a votación electrónica na medida das posibilidades técnicas das que dispone o comité electoral habilitará un sistema de votación electrónica neste caso igual que no voto en urna será necesario que quede debidamente acreditada a identidade dos electores e a pertenzo ao Concello de Ourense a duración do periodo de votación electrónica de ser o caso será o mesmo que o do voto na mesa o código utilizado para o funcionamento deste sistema de voto debe ser necesariamente público para que se podía surgar a súa seguridade así como garantir o segredo de voto 6 cal será o sistema de votación aquí se fai unha remodificación tanto do apartado A e B anteriores e se propongo o seguinte A o sistema de voto escogido é o de ordenar as 10 persoas que encabezarán a lista aprobada previamente pola Asamblea Cada persoa deberá ordenar obrigatoriamente do primeiro ao décimo os aspirantes Os votos que non complementen este requisito serán nulos As persoas aspirantes deberán ir en orden de preferencia numeradas desde o primeiro até o décimo O sistema escollido para realizar o reconto desta lista de aspirantes será o doudal Un punto para a persoa en primera posición un medio para o que se vai no segunda posición e así continuamente até chegar o décimo que sería un décimo E o mismo que se recollía na anterior B As papeletas de votación B As papeletas de votación incluirán os nomes e apelidos de todas as persoas candidatas ordenados alfabéticamente a partir dos apelidos dunha das persoas aspirantes que se irán por sorteo Nas papeletas de votación presentarase ao carón do nome e apelidos de cada persoa unha caixa en ela marcarase con un número a orde de visida para esa candidata o candidato Tambén haberá unha caixa que corresponderá a nulo e outra votación en branco Sete Dentro dos sete se eliminou o B e se modificou o A e o C O A simplemente que se pon en singular unha vez rematada a votación a persoa que presida a presa electoral antes a aventurar O B se elimina e o C simplemente se pon que en segundo lugar e empeza directamente con realizarase o reconto da puntuación obtida por as persoas etc Dentro do punto oito se modifica o punto C seguidamente serán designadas as dez primeras persoas que conformarán a calín de altura e que será completada que as persoas irán doceavo o vinte seteavo máis as nove persoas suplentes aprobadas anteriormente na Asamblea en común nove nada dez se fai unhas modificacións nos epigrafes do punto A que as persoas revogadas terá un prazo en vez de 48 horas de 24 horas para respostar e ser ter defensa no seu caso fronte a súa revogación e pasado ese prazo de 24 horas o Comité Electoral levará a Asamblea en común o recurso revogatorio E por último o que se fai unha modificación do calendario do proceso moi esquemáticamente si queréis vos lo leo para que vexares os tempos A aprobación das enmendas o regulamento seria ose mercores 1 de abril Envío a rolda de correo das enmendas o regulamento de la listase de consenso de candidatos e candidatas mercores 1 de abril Difusión mediática para complementación dos datos por parte dos asinantes do manifesto e metos asinantes que non temos correo electrónico ou teléfono móvil entón se se desiden facer o bote telemático non teríamos eses datos entón abres este periodo que seria do 2 o 5 é dicir de maña a domingo Seguinte promoción dos candidatos en base a propuesta transaccional seria do 6 o 10 de abril Habilitación e envío da documentación para o bote telemático seria de maña a día 2 ao 10 de abril xa hai unha folla plataforma donde xa está recollido para complementar os datos e subir os documentos escaneados que o temos que xa está aí disponible Testeo da base de datos por parte do comité eleitoral o comité eleitoral o que faríamos seria con todos esos que pican o bote telemático facer un testeo para comprobar a validez dentro das nosas posibilidades dos documentos que se acredita eso seria o 9 de 10 de abril voto presencial e non presencial o sábado 11 de abril de 10 a 9 da noite publicación dos resultados o 12 de abril periodo de reclamación o lunes 13 de abril que pode ser variar 13-14 que na día hai algo de marxe e proclamación da candidatura definitiva martes 14 de abril por último presentación pública da candidatura que bueno está sin data e isto é o que unha cosa que queríamos decir unha das cousas que vamos a intentar motivar é que na o voto presencial ten a disposición dos votantes un par de ordenadores para que podan facelo telemáticamente para que o noso reconto para que o reconto despois vaya moitísimo moi rápido que vamos a incentivar para que o fagan telemáticamente ali ainda que se xa presencial sí e aproveito non que estiñamos que estábamos co dos documentos que se poden presentar para acreditar non so que partimos ahora de traballar cos documentos foi que debería existir alguna vinculación que so foi o que partimos de traballo entón revisamos algúnas por exemplo de as mareas atlánticas e demais que era que se xa expedían e eu así o escoitando o que se me ocurre é pedir un dos documentos pechalo e por certificado de padrón matrícula en centros educativos reglados porque así metemos todos conservatorios con la de idiomas son todos reglados imposto de circulación do vehículo porque é un documento creo que concertante e é fácil de localizar sobre todo é un documento que o tés na aguanteira do coche e despois como posibles que teixo aberto facturas de suministro e contrato registrado de forma pública ten que estar registrado non vale o contrato privado eso se vos deixo de opcionais pero creo que os outros tres tenemos suficiente envergadura para poder presentarse vamos aprobando as que se aprueben por consenso que non se que non ha salido un bloqueo apuntamos as que no va a ese consenso e volvemos a recomezar éste documento acaba de ler o volvemos a recomezar éste documento acaba de ler treme o mesmo vale as que nas que as 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 entendo que si queremos ser escrupulosos es estrictamente o deberíamos abrir toda la ciudadanía, de echar atrás. Si utilizamos este filtro, no tenemos que inventar la pólvora, si hasta está inventada por parte de las otras mareas, lo que acaba de proponer, pues, a mí va a ir perfectamente. Continuar con lo que estábamos, el tema de que hay que preguntar, vuelvo a insistir, que son 1.666 muertos que no son sospechosos, que si nos ponemos a pedir documentos oficiales, si hay alguien que sea sospechoso de querer votar y de querer... Hoy, si solo vamos a pedir un escane, se puede clasificar todo, hasta un billete de 500. Por escane se puede clasificar, o sea, una matrícula, podría ser un compañero, el DNI, con hacerle la foto copiada por detrás a otras personas. O sea, ¿se puede variar? Se puede variar todo. Entonces, no sería tampoco una garantía. La garantía es solo que hay firmado de buena voluntad. Puestos a sospechar, me preocuparía más que alguien pudiera utilizar, tener esa idea de acceso a esa lista y utilizar esos nombres para votar en su nombre. Entonces, no sé, porque si estamos hablando que no tenemos de correos electrónicos de alguna gente, pues, imagino que esa votación telemática, el proceso será a través de correo electrónico. De pronto, ¿cómo será? Pero me preocupa que no hay basado. Me preocupa que cuando está a mi lado coja ahora 20 nombres al azar y empiece a votar con esos 20 nombres, luego sigo a otro lado publicado y si no, pues he votado de regámites con ese nombre. Eso me preocupa bastante más. Eso es una cosa. Por otra parte, he tenido otra cosa que se me olvidaba, pero por otra parte le voy al tema de los diez candidatos. La elección de los diez candidatos. Si vamos a hacer una lista cremallera, no deberíamos de votar de uno a diez. Deberíamos de votar de uno a cinco mujeres, de uno a cinco hombres. Porque si no, el resultado sí puede variar. Exactamente. O sea, si tenemos la otra mujer en cabeza y tenemos que hacer una cremallera, la gente que ha votado, uno a uno a una mujer, se va a variar con el sistema de votación que tenemos y el control que tenemos. Y si no va a ser equitativo, voy a hacer un resultado. Entonces, bajo mi punto de vista, se deberían de votar dos columnas. De otra parte, de uno a cinco hombres y de otra parte, de uno a cinco mujeres. ¿Cómo elegir luego la cabeza si hombre o mujer? La cabeza de vista no lo sé. Pero lo que está claro es que si votamos de uno a diez y luego hacer una cremallera, ya estamos falsificándonos por la decisión de los votantes. A cremallera es muy simple. Estudas o as posicionamentos, vas a responder accións. Primero o me mais alto, primero o muller mais alto. Primero o me mais alto, primero o muller mais alto. Primero o me mais alto, primero o muller mais alto. Y después, entre ¿quién va a imprimir? O si o me o muller, es una cuestión de confrontar las puntuaciones que tengan. O primero o me y a primera muller. Es una cuestión estadística y no hay... O que decía Ewe, respetar las que estaban dadas antes, e comentar a la lectura una una, vendo cales hay consenso y cales no. Nas que no haxa consenso, pues anotamos e a discutimos después. Seguimos para diante, aprobamos todas las que teñan consenso. E vamos a... Pero vamos a las nuevas tres o un cápito que no teñan consenso. Era discutible. Vale. Digo eso. Para... Acordo con esas. Sí, por favor, un poco suspenas, pero si no nos tomo... Vale. Yo teña una dúvida que, bueno, creo que no me aparece, pero sí, por así deme. Que parece absurdo, pero visto que pasó, especificar que ninguén dos candidatos, ninguén asocienín de... Bueno, que en aire, poda facer uso de los datos da lista, porque ese estatus... Como se estaba recogido, no anterior, desnudió modificación, se respeta. Pero eso le ingase en endo de modificación sobre lo que no anterior. No, pero no anterior no había una lista fechada. O sea, no anterior no había una lista que se sabía pública de que firmou o manifiesto. Cómo va a aparecer eso. Vale aquí. Onde hay que recogir dos censos en el 4º a 2º a 3º a 3º a 4º a 3º a 4º? No, no, pero esos son dos censos dos votantes. No me estoy parando. O sea, ahora o censo de votación, a día de hoxe, non está na web, pero estuvo durante moito tempo. Bueno, non sei si hay que... Vai, o sea, que aparezca que non se pode contactar de ninguna manera, o sea, que non se pode facer uso deses datos. Sé que é unha obviedade, pero... Pero como iba a estar antes si eso non aparecía? No, pero... 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 No, porque hay parte que no, porque a xente podía decidir que non súbera público su nome, pero hay parte que é público. Entón, bueno, o tratamento deses datos... Pero, bueno, non sei si... Que non sei que vai chorrar até que por eso, pero tamén era má chorrar até que por que non se podíamos ter plantiase que se xer. Pero, bueno, de todas formas, llevamos punto a punto nos polis podemos aplicar un momento que seguimos con eso, porque supongo que... Ah, e que non buscaba, que te pedo o indicador... Pero, bueno, non vosotros, non vosotros, non vosotros, non vosotros, non vosotros... A ver, eses datos están preservados con la ley de protección de datos. Os únicos que se fixeron públicos foron un nome apelido das persoas asidantes que manifestan más que intención de facerlo. O URES en común, como URES en común, non lle podo ceder eses datos que ese ficheiro absolutamente a nadie que non sean as persoas responsables de ese ficheiro. Neste caso, cederselle o comité electoral porque os necesitan para elaboración do censo, pero en ningún momento se llevan a facilitar eses datos a ninguna persoa componente de URES en común que non se xa os que están... Sí, sí, pero sí, eu só digo que se especifique, que se especifique que non se van a hacer ningún tipo de campaña usando eses datos aunque sean obviedades e que non se vai a utilizar ningún mecanismo que influencia o principio de individualidade como pasou, pues, utilizar a maquinaria de un partido para ir a la justa. Sí, eso fue cuando teníamos Carlos... No, 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 no... No tema de verificado documentos, na matrícula dos colegios, creo entender que se escuchou a matrícula dos colegios, non? Matrícula dos colegios. Exacto, vamos a ver. Aí sí que non me parece suficientemente fiable o trabalho de URES. Normalmente o pai, e xe dan moitos casos, está en URES o Banai, matrícula dos nenos, e outro, vou puñeir un ejemplo, en Padreira, que é o consello máis pequeno de URES, porque é onde se paga menos por imposto propósito. Entón, nos colegios, o que nos chegue, que ten o certificado o padrón hasta por transeúnte no padrón, por exemplo, ali, nos pode, resulta que pode ter, efectivamente, a matrícula dos nenos no couto, poño o meu caso, e depois se está censado a nai, no gole. En Padreira, digo, ata un aquí, outro río, ou dos aquí. Digo, no caso, no se pode. Digo, que podo ocurrir, que é o seu tipo de concedida. Estábamos no ver, vale. Vou non someter a consenso coas modificacións que presentaba a compañeira, que era, eu redactaría, porque quede claro que é unha lista pechada, mediante algún dos seguintes documentos, dos puntos. Certificado de padrón, matrículas en centros reglados, aí, decíamos, imposto de vehículos, facturas de suministros, ou contratos de arrendamento legalmente registrados. O DNI, pero, xa, se decía que era. O DNI, se no DNI non hai vinculación directa com o vence, algún dos seguintes documentos que acabo de citar. Esta relación, así, lista pechada, vale nos a todos, alguien bloquea. De la relación que con aquí, primero es, el documento del que sea, y después a mayores del otro. Pero había unha nueva relación. Entonces, sería, as pessoas deberán aplicarse mediante documento de divulgación directa, documento de identidad, e tracete de entender. Se neste documento non se recolhe o seu vencidamento obrense, este deberá ser demostrado mediante estos documentos. non son dos seguintes documentos. O DNI, o me la tronxia. Sempre, claro, pero eso lo de, si non se demostre, se non ese documento non se recolhe o vencidamento obrense, vencidamento, se quede estilizar outra palabra, non se. O DNI, 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 a ver, por todo. Ok, no, pero, este documento de DNI, non pasan os mesmos. Non, non, non se esconde. A ver, a ver, se estamos en un punto en que queremos tener un cene, que, por ejemplo, sea con la tarjeta, poner, se queremos reagir a que se demuestre a súa divulgación, en el DNI, tu podes tener, tu dirección, podes tener, que eres de orex, e tal, e estar pensando a un outro lado. Entón, me parece un poco curioso que, por una parte, nos pongamos, en que valga el DNI, si vale el DNI, ya otro documento no es necesario. No, 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 así, pues, está redactado, se non el DNI, está recolhido, sabe, con respecto, con respecto, que es o caso, eh, pues, ten un DNI, no está acesa, tamén, podes tener, para que uno, no está en, pero, pero, es decir, entonces, si yo tengo el DNI, ¿Querías de Orense? Voto. No necesito otro documento. Yo nací en Barcelona. Quiero votar y no, a mí se me va a seguir otro documento. Bien, y presento, oye, es porque me he censado y tal. Pero es que lo que puede pasar es que yo tenga mi DNI de Orense y no estoy censado en Orense. Por favor, nos volamos todos a ver. A ver, nos pagamos como nos pagamos nuestra historia. Pero en principio era obligatorio que cuando cambies de domicilio vayas a cambiar o DNI. Eso sería obligatorio. Entonces, nos tenemos que dar por efeito que si no DNI con un domicilio care queña reino número 10 de Orense, ese domicilio é o legal. E aquí lo que no estamos valorando ahora es o censo, precisamente, o de estar cansados en Orense. Estamos valorando vinculación directa con Orense. Que hay una cuestión casi que hay de documentos de Orense y que no entendemos os dos planos de Sorense. O noso e o allero, que é o do censo. O establecido para votar no lo sale al do. Pero estamos hablando de unas votaciones propias. El enemigo nunca es ayer. Estamos hablando, en todo caso, de un enemigo propio. Porque tenemos una lista de los que van a votar y unos candidatos que son nosos. ¿De qué estamos hablando? El nombre T. De Rizando, no, perdón. De Rizando, Rizando, Ruzo, de documento, de documento. Este nombre de Nostra y el tomo documento, lo documento, lo documento. Decido, Rizando, Rizando. En este proceso, tanto presencial como telemáticamente, as persoas deberán acreditarse mediante documento identificativo dos puntos. Documento de identidade, tarjeta de identidade de extranjero, o pasaporte no momento de realizar a votación. Sen ese documento non se recolle ese vestillamento con Orense, será necesario acreditar esa relación mediante un dos seguintes documentos. Dos puntos. Imposto de circulación do vehículo, certificado de padrón, matrícula de centros de estudios reglados, facturas de suministros y contrato de aluguer registrado de forma pública, donde figuren a súa dirección en Orense o seu nome e apelidos. Aplausos. 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 Bueno, hablo más alto. ¿Qué es lo que decía? Si por una parte el DNI ya vale y tenemos las 1500, en su DNI, el que no parezca que es de DLS, sí que tenemos que dar un poco de margen para que con cualquier documento marque eso que está por eso. Pero por eso mismo lo estoy diciendo. Y evitar todo lo que sea adelante. No podemos acotarlo. Por tanto, bueno. ¿Qué es lo que decía Carmen? De meter ahí no sé qué hay tareas de poste exacto que crees que en punto C no podamos dar un problema. Vamos, es una obviedad, pero el DNI poder hacer uso de esos datos en prol de su candidatura. Bueno, no sé, una obviedad. De otras candidaturas. Bueno, de las candidaturas, pero no más suena, no de el DNI. Que nadie puede hacer uso de esos datos en la rapa de la lectura. No hay una consulta en el DNI. Sí, claro. ¿Solo se puede debatir de los puntos que están en el de Vida? Sí, en estos puntos que están en el de Vida. Sí, en los puntos que están en el de Vida. ¿De Vida? Sí, sí. Sí. Sí, claro. No, aprobado. Bueno, aquí hay una propuesta que no hemos planteado esto, pero bueno, que no lo que... que no lo que... que no lo que... que no lo que está sobre la participación do rengulamento, ¿no? Creo que esto es el mismo texto anterior. Sí, el mismo texto anterior, pero bueno, adaptado por lo electoral, no va a ser propio. Bueno, adaptado por lo electoral. Bueno, adaptado por lo electoral. Bueno, adaptado por lo electoral. Ningún dos candidatos pueden utilizar los datos de la lista de correos o de asinantes para hacer uso de la campaña electoral. ¿Está aprobado? Sí. Toma, toma, toma. Toma, 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 toma. Sí, de dos. Gracias. Vale, pues, entón, ímos un 3. Por favor, leímos un 3.0. Vale, leo. No caso de que o número de persoas aspirantes no completo mínimo de 27 o no respecto o criterio de paridade de género, a lista sería completada por la Asamblea do Común a través dunha proposta do Comité Electoral unha vez rematada a consulta. Estas persoas serán escondidas entre as participantes de un ence en común d'acord ao criterio de paridade recolhido de leste regular. Vamos, yo aquí creo que debería ser, creo que la lista tendría que ir ya cerrada. Porque yo imagino que quien no ha puesto ahí el nombre no ha puesto ahí el nombre no es un motivo por el que no quiera ir porque no lo apetece. Pero si después una vez elegido vamos a incorporar gente que encima le vamos a decir que su nombre va a quedar a través de todo o cosa lo mejor va a ser más complicado que gente quiera entrar en esa lista. Porque yo creo que la lista tendría que ir completa antes de la elección deberíamos completarla y presentarla con las 27 personas ya completas. En mi opinión. No bloqueo nada pero doy la opinión con el que... A ver, es que... Pero, es que a gente no va a elevar a 27 antes de la selección porque hay gente que igual no quiere intibular una lista para selección pero evidentemente con el consello tenemos que elevar a 27 personas entonces esto no deberíamos esperar el día 14 para ponernos a hacerlo hoy a ver ahora qué incompleto era el hotel o sábado 2 o 3 y no se paga público pero saber que va a haber gente pues, 27, que quede claro no verán eso 14, que hoy pues, yo no puedo de trabajo y tal y haríamos pago y queríamos que meter a gente y... Bueno, así que otro no sé. a día de hoy ¿cuántos candidatos se hay? se vayan a ver ¿qué? No me ha hecho incinerado en una fraqueta de nada ¿qué? 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 Ahí, 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 ahí a ver, otra noche nos reunimos y teníamos 27 eliminando 2 personas que presentan voluntariamente a su abajo y dice Martiño no sé qué y ramos y marco vale entonces tenemos 27 que pasa que por ejemplo esos de ceporga se desvincularon o cual restaría por eso metimos aquí tengo en contra de que podría hablar 60 de baixa de que habría que completar porque hay que completar porque no llegan los candidatos que inicialmente había una de las cosas que también a mayores se recogió en el reglamento de que asamblea que tiene que decidir para pasar el comité electoral o exposición do once hago o vinte sete hago y no me suplentes antes de a poder ser antes do proceso bueno antes obviamente de prestar tal y sería semilla que los antes del proceso de elección y cómo se ha pensado hacer eso en una asamblea en abrir un espacio para que pueda gente presentarse claro que eso debe decir la asamblea va a presentar que es voluntarios para presentarse a la lista dentro de todas las posibilidades y los datos que teníamos antes a ir a que teníamos era de aquí sacar propósito después y trabajar con los que nos quedan aquí que sería igual si se aceptan estos criterios y este que se entrevistase sacar ahí los siguientes y después me imagino que era la que pedí voluntad porque os nove de suplentes son unos primos y os 27 tampoco con estos por eso y ese un poco o que se pensó pero pensan que dice por la supimos o si esto se quiso son los tres de la elección de las 2 de la elección de las que podían hacer y es un poco a una gente que podrían hacer es una solución que ha convertido a su amigos de la elección de las que no han hecho pero al assimilado de hoy va a ser sobre 10 personas e concreto no va a ir toda la candidatura entonces o otro relleno por vamos pensar que el comité electoral el amor de una proposta de cómo concretar esa candidatura Pues yo creo que nos cuide e pechamos los puntos de las cosas. O punto 3D o último dos apartados que dice además deberán cumplir aquellos criterios bueno, pero se los candidatos, ¿vale? Además deberán cumplir aquellos criterios propuestos por el grupo de trabajo de lista de consenso y aprobados por la Asamblea. En rol de la igualdad entre los candidatos y las primarias de Urense en común desde el momento en que se presente a candidatura e a celebración do proceso de consultas as personas candidatas non poderán participar como goceiras la iniciativa Urense en común en actos públicos. ¿Nién es lo que? Alcámbra. Una pregunta. ¿Se concorre en este caso que les pase? Me gusta. Se incumplir en esto. Sí. Pues o comité se interviste a una... Si prensa estimulada. Se lles pode quitar la lista. Claro. El aspirar o incumplimento y la Asamblea Asamblea como calado y garantías étricas que proporan una sanción. No hay que se estar. Hacenlo. ¿Sí? ¿Sí? La verdad es que evitar problemas porque cuentan dos vidas, una vida en el poderse en común y otra vida en la rueda en otras habilidades. Entonces, cosas públicas a qué se refieren. Y si mañana tengo que montar el concurso de dibujo en el día de hoy, porque estoy arrebatando el concurso de dibujo, eso es un acto público. A ver, vale, por favor, por favor, por favor, por favor, vale, nada, te digo, entiendo que por lo último, ni en actos públicos, se solucionaría, digo yo, poniendo, no podrá participar como votar a su iniciativa obrense en común ni en actos públicos beneficiados a un mes. No, no. O ni en actos públicos en ser ade. Claro, también en la ley. O que tal vez ni en la red. Bueno, ¿qué ha pasado? No sé, espera, ¿cuál es el plato durante el cual no se puede presentar actos públicos? Nada, vale. ¿Tres días o cuatro días? ¿Catro días? ¿Catro días? ¿Cuáles son las que nos llevan una foto a la presa? Dos, seis o diez, de ahorita. No, no, pero ¿cómo dice? Bueno, pues en esos cuatro días no pasa nada. Digo, ¿cuál es la propuesta? Como voto en la iniciativa de la Comunidad, actos públicos, vencedados a un mes. Vencedados a un mes. Sí, a mí vale, a mí vale. Esa, vencedados a un mes. Como voto en la iniciativa de la Comunidad, actos públicos, vencedados a un mes. Como voto en la Comunidad, actos públicos, vencedados a un mes. Pero vamos a ver, mi cantor de la Comunidad ya está. Participate, como votado en la iniciativa de la Comunidad, actos públicos. Cada día de ahora es un público, no va. Se acuérdeme, no va. Y tornamos. ¿Más tú? Digo, propósito, como hay fácil, se preparará la facas, no. las personas pero que por consenso ninguno bloquea la propuesta pero que dinamizar no vale está probado está como dijéramos 4A as persoas candidatas disporan 2-6 ao 10 de abril para a promoción da súa candidatura tal como se establece na proposta transaccional aprobada na Asamblea o 30 de marzo de 2015 vale, ok o 5A vale votación na mesa desenvolveránse ao logo do sábado 11 de abril de 2015 no local que a comisión electoral decida establecer a urna abrirá as 10 horas e pecharán as 9 horas da noi na mesa ou puntos suspensivos non sei na mesa ou mesas na mesa ou mesas na mesa ou mesas na mesa estarán as persoas do comité electoral que terán a función mínima de presencia secretaría e bobalía o resto xa é exactamente igual que o que vinda alón bloquea vale pois vamos ao 5B votación electrónica na medida das posibilidades técnicas das que dispone o comité electoral habilitará un sistema de votación electrónica neste caso igual que no voto en urna será necesario que quede debidamente acreditada a identidade dos electores e a pertenza ao Concello de Urense a duración do período de votación electrónica de ser o caso será o mesmo que o do voto en a mesa o código utilizado para o funcionamento deste sistema de voto debe ser necesariamente público para que se poida xulgar a súa seguridad así como garantir o segredo de voto simplemente é unha primeira obligación que é acreditará a identidade dos electores e a pertenza ao Concello de Urense si, si, a ti tamén vai, vai si? ok 6A bueno, 6, cal será o sistema de votación A o sistema de voto escolhido é o de ordenar a 10 persoas que encabezarán a lista aprobada previamente pola asamblea cada persoa deberá ocenar obligatoriamente do primeiro ou décimo os aspirantes os votos que non contemplen este requisito serán nulos as persoas aspirantes deberán ir en orden de preferencia numerados dende o un ata o dez o sistema escolhido para realizar o reconto desta lista de aspirantes será o da un entre paréntesis un punto para a persoa en primera posición un medio para a segunda posición e así sucesivamente ata un décimo para a persoa que vaya na décima posición ou o o o o o o o altra ¿Y por qué hay que votar en la ubicatoria? Una cosa es que yo considero que los 10 candidatos son válidos y otra cosa es que a lo mejor alguno, por lo que sea, realmente no me gusta, no le voto. ¿Pregunto? Después, ¿dónde estamos? Carlos. Quería retornar a propósito que dices yo compañero de hacer una corrección de género que sea en la misma votación. Hacer tuas listas de mujeres. Esas tuas listas, luego, según el orden, penso que habría menos discusión. Poderíamos que la corrección de género se ha vendado por el sistema que no lleve. Penso que no es correcto. A hora de decirlo a los mujeres, que no hay una primera posición no lleve. No, no, no. Si quieres... Si también puede contestar. Ah, bueno, no, pero... No, voy a contestar por otro lado. O sea, voy a contestar la parte de que... Esto de igualdad, eso me parece que no es especialmente igualitario o que acababa de decir yo compañero. Bueno, de diferenciar, no me entendo a diferenciación en ese sentido. ¿Y crees que se vaya a votar más? Si, pues no. Pues estoy lo que no. Eh... Y además, de una manera u otra, eso complicaría bastante... No, yo creo que lo proponemos. Sí, pero complicaría... Claro. Complicaría bastante... Por favor, por favor. Creo que quedan las dudas claras. Un segundo. Eh... Ángel... Esto hace... A pregunta de por qué votar una herramienta de... Pues... Una que generan mal puntos o menos mal... Esas depresoras van a representarnos. Van a ir sí o sí los representantes. Entonces, lo que tampoco estaría bien es que algunos representantes no son los que van a ir sí o sí por una lista de consenso, valen con cero puntos. Entonces, por ese motivo, pues por qué no queda bien. O sea, si hay una lista de consenso... Por favor. Y entonces, consideramos, son de norma intelectual, que todas deberían llegar a algún punto. Y además, así, hay dos plantillas. O sea, van todas en igualdad de condiciones. Que es que vota a todos. Voy por ese ordenamiento. Por favor. Por favor. Eh... No, era o mesmo. Valoramos un tercio... Valoramos 50%. Por favor. Se valorou un tercio... Volta a un tercio da lista, obligatoriamente. Se valorou o 50%. Se valorou o orquilla entre un mínimo e un máximo. Y, al final, se decidiu o 10, porque somos 10 da lista. Y hay menos probabilidade de xogar con esquemas. Porque hay que votar os 10. Por favor. Vale. Eh... Si, yo, vamos a ver. Yo, cuando he hecho esa propuesta, esa propuesta... Siento mi opinión. No es por pensar que vayan a votar más a dos hombres que a las mujeres, ni mucho menos. Simplemente, que si estamos haciendo una lista cremallera, no veo lógico, no veo lógico que esa lista cremallera pueda darse el caso de que salgan 5 primeras mujeres o 5 primeros hombres y después tendrán que intercambiar. Si sabemos que lo que vamos a hacer es una lista cremallera, vamos a dejar ya que esa lista cremallera se ordene directamente. Entonces, es tan fácil como por parte hombres, por otra parte las mujeres, y después, quien más votos uno se haya tenido, si yo sea el primer hombre o sea la primera mujer, pues sea la cabeza de lista. Yo lo veo más lógico. No es porque piense que vayan a votar más hombres o más mujeres. Es simplemente por respetar el orden. Yo creo que si sometemos una votación a algo y salen 4 mujeres, un hombre o una mujer, luego intercambiar ya lo estamos respetando. Entonces, ¿para qué votamos realmente? No respetamos el resultado real de la votación. Entonces, del 1 al 5, del 1 al 5, y por el criterio de quien más uno se haya tenido, sea el primer hombre o sea la primera mujer, hacemos cabeza de lista. ¿Vale? 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 Sí, que vos precisamente sobre esto. ¿Por favor? Sí. Si teifas dos listas, una de unes e otra de mulleres, tu, o número de votos que obtén o hombre más votado e a muller más votada son os votos entre as mulleres o vos votos entre os homens, non o candidato. ¿Cómo? lib. No, 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 no. Ya dixo el principio que esos puntos unos haya tenido... El de esas Gladбы, y no ellas... E que os puntos obtenhan-se en comparación co mesmos género, non entre todos os candidatos posibles. O método de separar en dos listas é moi válido, sempre que hare un distinto número de homens que de mulleres. Por que se por exemplo tes ten fresa de mulleres, so cinco homens o vos revés reparte el xeo voto, Pero desde ese hecho, la única forma que tienes de valorar dentro de los hombres y dentro de las mujeres es la persona más votada, como es la foto, es que compartan los mismos votos. ¿Por qué? Porque a dir algo, penso que si hacemos esa separación, lo que vamos a obtener son más votos nulos. Penso que se va a complicar más el tema ahora de la gente que se ha enseñado a votar. Pero tengo una opinión. Gracias. Gracias. Sería muy complicado para todos los días saber cuál sería el candidato. O número uno. Eso para empezar. Por otro lado, se me vuelvo a una cuestión totalmente prática. A las personas que están trabajando para implementar el sistema, si empezamos a meter estas cosas, va a ser totalmente imposible de lo feito. Porque no es el mismo programa para poner 10 personas que ordenan más que uno de, que ahora no se para, no es por un lado, es por otro. No caso de que votó a, tal vez encima, a ver si somos conscientes que vamos a votar, a 10 personas que son xa 5 hombres e 5 molleros. No estamos con una lista de 20 personas que queremos que salvan 5 hombres e 5 molleros arriba. Y por favor, concretar de moito o que... Y vamos a pechar aquí, hay 1, 2, 3, 4, 5, 5 quendas. Yo creo que, más o menos, las posiciones están claras o que queremos decir cada uno. Si hay alguna que anda más para dar o respeto, por favor, que pida de esa bola, hay un pechado ahora mismo a listo, porque hay que empezar a concretar un poco esto. Yo quiero decir que a mingo de segregar hombres por un lado y mujeres por otro, como parece, la verdad de que igual, para los números, cómodo o algo así, pero parece una barbaridad, dividir los hombres en mujeres, no sé, y creo que ten que ser a lista, después hay que hacerle una corrección. Esto xa era un tema que estaba tratado, volver atrás de este tema, pareceme, nesta reunión, pareceme un martentería, porque son casi, bueno, son a 5 y media, y levamos un punto 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 2 regulamentos, después mirar a lista, que todos los criterios que van a estar aquí falando. Largo he entendido sobre eso, y creo que a proposta hay que respetar porque xa ven traballada, y quitando as correccións que fixemos en algún momento en otros puntos, creo que es suficiente. Y bueno, estamos teniendo más leyes. ¿Cómo podemos entender? Esto concordo con el medio, con Mavic, con Palladí, y que a ninguén le parece feo, prácticamente, segregaciónista, hacerle, tú, hazle, chingo, así. Sigo pensando que, ya que tenemos unha lista, un sistema de dotación dual, distorsionamos el frágil y tal, y proporcionamos, efectivamente, concordaría, que no habría ningún problema en non dividir, o sea, no separar, y eso, pero o segundo, o reparto luego ser doble, o segundo, o ciba mitad, etcétera, no sé cuánto, entendo que sí sería máis correcto, pero bueno, tampoco facer un caballo de batalla, o que sí que quería juntar, como discriminación positiva, a posibilidad de que a corrección de xénero se fixera un poquinho de agregación, o igual votando a sortes, o echando a sortes, o que en encabezar, como se empeza esta lista, non por máis votados, sino por muller, por todo, é unha proposta. Para a posibilidad de que a unha compañera, a mí parece unha barbaridade que estemos discutindo desto en este momento, o que teña máis votos o primeiro, e o outro o segundo, e o outro o terceiro, e acabo esa historia. Igual que se a unha, hai unha lista que me llera, e que é horrible, vamos, a mí non me coñe na cabeza, e encima para complicar os compañeros que teñen que facer o tinglao. Eu querido qual é o motivo de ter que facer dúas listas a estas alturas, joder. É increíble, vamos, non me coñe na cabeza por lo chulo, eu, 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 que estemos aquí media hora discutindo isto, porque o que nos queda todavía, vai nos pegar ardez da noite, e vamos ter que esparcalera outra vez, joder. Claro, é que son as historias. Hai cosas moito máis importantes, coño, que a ver se ponemos, porque eu tamén podo dicir, pois quero que a roguia se vayan un lado e a morena no outro, joder. Claro, cojones. Daudal, se había que completar todas as exposicións ou non, como non é o debate do xénero, de tal. Eu os pou someter ao consenso tal cual está, porque eu de todas as intervencións que escoitei, ninguna contraven o que está aquí redactado. Salvo un pouco a pregunta de Alejandro de por que teñen que completar os votos e tal. Os restos son debates un poquinho máis anexos. A ver, se ha argumentado que el hecho de que se pudiera solo votar a determinados, en vez de votar a toda a lista, que se pudiera votar simplemente a cinco. Iso favorece a lista en plancha. Eu, é certo, eu podo facer unha lista en plancha, en que, por exemplo, podo considerar que o rival máis importante vai ser esta persona. A pongo ao final e facer lista en plancha igual. A lista en plancha é votar exactamente igual todo o mundo. A proposta tal cual está redactada. Alguén bloquea o sistema de votación. Tío bloqueas, Alejandro. Pois nada. Anote, seguimos. Vale, pois dúas quedas en favor de Alejandro e dúas quedas en favor do comité do redactor. E isto, por favor. Quitando obligatoriamente, a mí me parece perfeita. Lo de obligatoriamente, segundo de... Obligatoriamente, non. Cada unha vota, os que queren. E votas aos 10, a 9 ou 8, os que queren. Quitando obligatoriamente. Non, non, non. Son dúas quedas para a trapa que todo o comité ou todo o que responda ao comité que defenda a súa proposta. Me herramienta todo escribido a tampa bola. Despois de valorálo de diferentes formas vimos que a posibilidad de menos perniciosa, vamos a decirlo así, era dou o ded. Porque os ded tenen que ser escollidos. Van a ir. E que algo que nos argumentamos é que van a ir os ded. Pois colocados. Eso é o que nos argumenta. Pero a mí non me tímen tópegar a votar a líquido que lo votaste. Vivo. Sí. Segunda. Última intervención e non va a votar. Exacto. Me repito. Vale. Como non é transaccional, porque os completaron non completar, directamente a votar. Bueno, xa non pregunto se é un estrategia que non se porque ven aquí. Vale. En favor de que haza obligatoriamente completar. En favor do texto. En favor. E aquí conta. Sí. Unha pregunta. Unha pregunta. Unha. Unha. Vale. Vale. En favor. Vale. En favor do texto. Vale. Que é... Que é... Vale. Repito. En favor do texto. Que é... Obligatoriamente cubrir os de... Ustedes votos. Aplausos. 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 Vale. 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 En contra do texto. Os é a proposta de Alejandro de Quedon. Os é obligatorio. Vale. Cubrir os de foros. Os de candidatos. Os de candidatos. Os de candidatos. Os de candidatos. Abstencións. pero está aprobado el texto tal cual, vale, por eso le traen votos emergidos, 26 a favor, vale, voy a sacar la oportunidad para que conste nada. Seguimos a o 6.b. 6.b. 7.b. 7.b. En la misma línea y después, si eso no contradice, lo anterior. Que si puedes votar nulo, ¿cómo puedes votar a los que hay para ver? No lo entiendo. Vale, pues que no lo entiendo. ¿Qué explica? Vale, la cuestión es que como va a ser el electrónico, o sea, si usted tiene un principio o sea el electrónico, sigue obligatorio votar a D, no encedéis a emitir o voto, sino votar a D. No vas a poder emitir voto, sino votar a D y además de un U o D. Eso será o sistema. Entonces, si quieres hacer un voto nulo, le votas a tres porque te da la gana, no puedes. No encedéis el sistema a votar a tres, porque es obligatorio votar a D. Entonces, si quieres votar en uno o en branco, estira tu apacidad. Para que se quede ese, emitir ese número. O es en branco. En branco, no sé, pero en branco no sé qué piensas en que no votar eso, pero siempre no sé qué piensas en las cosas. No, no puedes volver a preguntar, no te va a aclarar. Sí, sí. Carlos, después le invitamos. A pregunta es la siguiente. ¿Qué quiere decir que hay una casilla nulo o solo va a haber el uno? O sea, cuando votaron con una casilla completa nula, porque son boos. No, 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 tú votas voto nulo, todo es nulo, nulo. Un voto nulo se genera con nadie vota, vale. Pero aquí no, aquí no, 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 no. Cuando se cae una proposita telemática, tú tienes que encher las dos casillas para que se eches obligatorio que vamos a hacer, programaras para que para poder enviar o voto telemáticamente tenhas que ter as dos casillas cubertas. Entonces, si alguien no quiere cubrirlas porque quiere hacer voto en branco o nulo, podemos por branco o nulo, se vaya por una casilla que si se cubre ese se vaya a permitir enviar o el voto telemático en la que no los tengas ordenados. Porque la cuestión es, si no quiero, y quiero ser un voto en branco o nulo, porque me apetece, tenía que echar igual a las casillas, porque si no, no podéis enviar el propio programa, te da error. Por una casilla de... Entonces también habrá una caixa que corresponde a voto nulo o branco, o en una parte de papeleta o algo así, ¿no? No. Vale. Vale. Que, a ver, a ver, eh? Eh, que no quitarle a xente con dereito de querer votar en branco, e quitarle un voto nulo, si no querés hacer. Os van a votar dixón con una papeleta a lado, o espoño, podes quitarle a xente a que no se volvo o voto nulo. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no concreto que participaron en esta reunión no gasteño y a lo mejor también nos quitamos esa tacha que pueda haber de intención por parte de grupos que es lo detenido a Alejandro y no sé, sí, pero es una propuesta así un poco para poder avanzar. Vale, claro, con esta nueva propuesta, a lo que voy a contar, yo diría que realmente también Charly me parece una persona fundamental, que es lo que cuide todos los requisitos para estar los dos primeros y voy a, por primer, decaer los dos dos primeros y para entrar dentro. Pero bueno, si queréis, por primera, prefacenar los criterios, pues podemos mirarlo. A mí me parece que también es fundamental que en todos estos criterios que se ponen arriba de la mesa, que están guay, hay granos, ¿no?, intercundarios, quiero decir, no, es así que no hay, pero quiero decir, podría ser, o mejor ahora es enredar mucho a maraña y tal, pero, claro, o de participación interna o capacidad de comunicativa, pues, puede ser ter un cero de comunicación o ter un tres, hay gente que comunica muy bien, gente que comunica bien, gente que comunica mal, hay gente que no comunica, ¿no?, por ejemplo. Bueno, de como ese son los otros criterios, ¿no? A mí me parece que es una solución que puede ser más diosa o mejor de implementar ahora, pero sería una buena idea para mí. ¿Vale? 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 Primero, en relación al primero criterio, eu, xa, o segundo, no grupo, eu creo que ese criterio ou se elimina, ou se se mantén, tenso que aplicar, de xeito serán a todos os incumplimentos de protocolos. Onde decía, tamén, incluiros o incumplimento dos principios, no grupo, dixo que eso era suscetivo, pero, repito, que o tema dos principios está recolhido nos protocolos como o incumplimento de protocolo. E, despois, dentro do propio comité electoral, o tema que día lefando o uso de plantillas, o propio comité electoral, dixo que a xente que había usado plantillas, incumplía no protocolo porque había usado doble campaña. O sea, quiero decir, o ese criterio o eliminamos porque son cousas referentes as outras primarias en donde están fora, o si o mantentemos, creo que hay que aplicarlo a todo mundo, porque sí que había criterios objetivos para aplicarlo en función a outros incumplimentos de protocolo, non solo o de comunicación. Eso, por nada. Luego, falta xeito, pero falta a unha otra xente, porque, o sea, desde a miña opinión, porque, o sea, primero grande, logo, ¿qué pasó? O sea, por exemplo, decides que Charlie cumple todos os principios objetivos. Había máis xente que cumple os principios objetivos, máis xa lado que os principios objetivos están sin graduar e ponderar, cosa que é tampouco compartir xa no momento do grupo, ¿vale? Pero, entón, había unha limitación de información para poder graduarlos, pero, bueno, que hay para mí, vale, desimos. Entón, ¿por qué queda Charlie for a unha otra xente de cumplir os principios objetivos? Porque, o meter o subjetivo e o meter o do xeito cometimos, dimos de tres puntos de valores subjetivos que, ao final, valen tanto os subjetivos como todos os subjetivos. O cual, que sin querer ser objetivos, subjetivos nos subjetivos, metimos tanto valor nos subjetivos que, dixemos, na miña opinión, unha cousa un pouco rara. Entón, eh, eh, vale. O primero que xa valía o principio, no caso de ampliar a 7-7, teríamos nos que ir a 9 homens. Por esta escala, se queremos meter a 2 máis, hai un empate ahí de 3 persoas, máis aquí que dúo empatar a ese desempatón, o cal, iríamos a 9 homens. E, por tanto, non, non sería posible. Logo estaba o 2 colores que xa en el... E, despois, en canto o 2 grados, se foi sumamente complicado, elexir entre 0 e 1. Elexir entre 0 e 1 e 2, danos hasta o xeito. Quero decir, non... Éramos unha mostra de 12 das persoas que non temos a capacidade suficiente como para facer unha delimitación tan exacta. En canto, o grado de consenso pesa máis caes de máis, ou pesa menos. O resto das variables están empatadas. Da igual que a última coluna lle pongamos o valor de 3 ou de 0,1. O resto das variables están empatadas. Entón, o peso que teña, tampouco tan importante. Vale, primeiro, o das cores. A xente que traballa con Excel, habitualmente traballamos con cores, urañados, tipo de letras e demais, para diferenciar datos. Entón, eso é porque está en cores. É unha ferramenta de traballo de Excel. Nada máis. Despois, o que se lle comentado, que falabais de un candidato, Charlie, polo grado de consenso, o grado de consenso é da mesa, non do candidato. A nivel das ponderacións, me rectifico no que di que é moi complicado porque nos teríamos que ir unha escala de 3, canto menos, e non dispuñamos da cobertura nas horas que tiñamos. E outra vez, volverme a recalcar, Nerell, que a valoración da parte subjetiva se empezou con unha escala de 0 a 2, pero dado as puntuacións das obxetivas, non desepataban. Por eso se ampliou o número, é dicir, o trabo de 0 a 3, e se piso unha escala restrictiva, é dicir, para que haya a dar maior puntuación, maior número de votos. Pero que se probou anteriormente con unha de 0 a 2, e non funcionou. E nada máis. Gracias. Bueno, de tarde-noite, coa misma que sigo contando é esta asamblea objetiva, son uns breves textos, uns breves vídeos e unhas candidaturas, dai temos que traer unha serie de información, mas unhas listas de participación, comites e demais. Entón, valorar de 0 a 2, salvo que con tan pouca información, por lo tempo, parece bastante complicado. Entón, o que sí que podemos valorar en aquel momento é se o cumplía ou non o cumplía. Porque, por exemplo, que non está un comité, ou está ou non está. Pero si está un comité que este ben ou que este mal, sin información, como valoramos. Entón, por eso está, non está. Eu sei que non me o máis susto, pero... Pero... Sería unha máis insusto coger e facer unha valoración suscetiva a xeral, porque para iso non podemos competir e facemos nada. Póns aquí e o que máis mollen para diante. E nos aborrábamos 4 horas de caballota, non é? Eu creo que a comisión que decidiu eses 10 candidatos que era a misión que tiña encomendada por parte desta Asamblea, profixo honestamente, que todos, que xero con toda honestidade, e que todos os datos dos que dispuñan. Cales son os datos máximos que podemos dispor pa ser absolutamente exentivos? Non o xa. Estábamos preparados pa facerlo? Si, e o fixemos. Non saliu o nome de tal ou de cual? Non, non, non. E eu dí, pois non tiña os amigos suficientes, non o xe. Desde logo enemigos non tiña ningun. Non me dí, se todos foran amigos, si. Pero ahí non nos manexamos con esos parágrafos. todos serán mongros de un mes en común fichémoslo mal, fichémoslo de aceptamos o no, que o diga Asamblea pero claro, esta ahora incluye otra o será próxima en las que más estemos en las que menos estemos nos vale o no nos vale todos podemos votar en falta a alguien y no nos atrevemos a decirlo porque los que están, los que hicimos esa comisión son los que están ahora mismo aquí hay discusión o nos vale o no nos vale a invalidamos, e que se es a otra comisión porque no me cabe dúbida de que si fueran otras doce persoas o millón hubieran salido otras persoas diferentes a lo más si, a otras no hubiera salido otra que no me está facemos otra y volvemos a aprobar hasta llegar a un punto en el que acorde no tengo nada o las pones Daniel Cote, 179, primer puesto Daniel Cote, 179, primer puesto Daniel Cote, 179, primer puesto Aurelia Prado, 182, tercer puesto y Roberto Cote, 179, primer puesto y Roberto Cote, 179, primer puesto y Roberto Cote, 179, primer puesto vale, pues ya estoy hablando de este si, 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 si de los 10 candidatos dos personas pueden a lo mejor ser pertenecientes a NOVA cuando se hagan la salida no podemos no podemos si por las latales del destino se vuelve a votar salen esas dos personas de primeras volvemos a estar en las mismas si ha pasado lo que ha pasado y no ha sido una cosa abstracta ni entera y sobre eso no se toma consecuencias y no se toma generosidad y buena fe de las personas que han estado en ese proceso apague vamos porque es que hablar de generosidad y después no ser generosos me parece muy hipócrita no te van a perder un buen trabajo de lista de consenso unas felicitaciones y agradecimiento por un pueblo de donde vale, en ningún momento se quere por aquí en rila de una mesa que no ofixen con toda aguda bondade o máximo de los trabajos que tienen la capacidad de trabajo que tienen una capacidad de negocio vale, eso en primer lugar o único que quería era para hacer una pregunta era se o grado de consenso que é o, digamos, o máis susceptivo dos criterios foi introducido desde un principio o foi posto, digamos, para desempatar o empate dos que postos simplemente está ahí é o máis oi, tarefa infructuosa de inventar algo obsequitivo chegados a este punto de ato a los empates existentes buscándose nuevos criterios obsequitivos oi, tarefa infructuosa claro, esa era la dura oi, esa era la dura oi, esa era la dura oi, o sea quiero poder adivindar su posto a la comisión que tuvieron un trabajo de consta que fue un trabajo arco y hasta ahora se son muy avanzadas bueno, ahí dentro un posto yo decir, no hay no se está tirando por terra un trabajo en absoluto Pero sí que es verdad que era un trabajo de una serie de personas que se tienen que aprobar esta asamblea y creo que la posibilidad de que tenemos todas, decir a nuestra opinión de quién debería estar, yo concordo con la mayoría de la lista, pero cuando falo de que Charlie tiene que estar, pues es verdad que o mellor no está porque las personas de la Comisión no tenían toda la información, que habéis hecho varias veces, que no tenían toda la información, pues este es un momento para a xa que estamos aquí trabajando de dar toda la información que podamos para sacar a mellor lista posible, a los mellores 10, un montón que tengo. Entonces, quiero decir, para mí hay más gente que podría entre Estado, pero es fundamental que seguindo cada uno de los criterios, por ejemplo, o de grado de consenso, no digo no candidato que vos dices que era la Comisión, pero que vos extrapolo o grado de consenso que esta persona xera nesta asamblea, aprobándose ahí unos días con una propuesta que traballó en él, que partiu en él y que foi un empurrón para todas nos. Entonces, Charlie xera por sí mismo un grado de consenso, está demostrado, pues tenemos que hacer algo, creo yo, por intentar introducir un analista, creo yo, pero sin votar por terreno de un trabajo, perdóname si se parece a un iso. Francisco, perdóname si, yo, yo no sé si, pero un subconsulto, perdóname si, yo, vamos a escuchar que no de palabra, para poder ver con lo que estamos hablando, a ver si llegamos o no. ¿Todo lo tanto? ¿No? ¿Pero conté? ...y que sí. De la lista de consensos ADE nos trae una propuesta y en la que si tuviese dudas pues... pues, de la edad, o sea, hay que... ¿Quién nos vale? ¿Quién no nos vale? No vamos a buscar ahora si uno no le gusta uno u otro, vamos a someter ya directamente si nos vale todo después por consenso, lo mantenemos Si alguien te le crea dudas, pues lo apartamos un poquito y luego ya lo resolvemos. Pero vamos a proceder con el programa de la asamblea. Si no, no salimos nunca de... Siempre va a faltar alguien porque es intermodal. Vale, bueno, estoy en la sala, pero bueno, estoy un poco insistiendo. No, 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 pero ya le manifesto que acabo de explicar y está explicado aquí. Aunque, que una vez feitos criterios objetivos, o grupo que fixo esta lista, que no pudo, entonces tú porqué hacer un criterio más y que es lógico. Pero bueno, si en este momento no estamos de acuerdo con ese grado de consenso, con esa votación, podemos coger a parte objetiva que debemos un trabajo y que podemos estar más o menos de acuerdo, hacer más o menos de un grado, si debía tener un 0 a 2, 0 a 3, de igual. O fixearon de esta manera por alguna razón. Y otro, que no hay su objetivo, si no estamos de acuerdo como se fixo o resultado que tú, pues hacerlo aquí, con respecto a, jugaremos objetivos, respetando sempre el trabajo de dos compañeros. E os jugaremos objetivos que tiberen. Pero bueno, espero que de esta lista se puede sacar lo que es eso y hacerlo aquí. Y esto es por respeto al debate de sete de compromiso, o de arroba, o de todo. Vamos a ver. Ahora, claro, es esta lista. Si queremos seguir adelante, queremos que se pueda estar en esta lista. E, como si votamos aquí, las cosas, pues esas sensibilidades, como os he dicho un mes de una vez, que recibieron un poco a palabra, pues esperar ser representadas. Y aquí estamos entre un poco más de información, o por lo menos más de gente, que a su otro, que somos adelante, para poder llegar a ese grado de consenso que tendría a salir de esta Asamblea. Y fue lo que he dicho, compañero. Aquí, cuando mirad a otro mundo, ya se está. Quiero que se trató en la primera periodo. Vigo. No, su dinero que dice o sea de Vicentón, voy a pasar que en la parte de la tercera. Miguel. Vale, como ya se explicó, a última columna de la valoración subjetiva fue una columna que se fixó después de dos horas, le hicieron su monstipos y los subjetivos, y nos estábamos mandatados para traer aquí una lista de DEP. Como tiñamos ese mandato, traemos esta lista de DEP, pero perfectamente nos podemos cargar esa última columna y repásela aquí. Eu non sentiría que o traballo está atacado ninguno, oito menos. Quiero decir, o gallá, onte, tuvesemos a opción de decir, checamos aquí con 14, hay que decir a Asamblea, pero no su mandato non era ese, era Vicentón. Entón, esa última columna, a mí me parece perfectamente que se puede repáselar agora con una amostra bastante más amplia e con moita más información da que tiñamos nos. E despois, por unha cuestión de procedimento, eu penso que deberíamos votar se estamos de acordo con os criterios objetivos para deixar eso sea aprobado, que se vos parece ben, aprobar se queremos simplemente repásela esa última columna e a lista que salga da día. De todos os xeitos, o todo o que dicimos, o todo o tema da loa e demais, esto concordo contigo, con que temos un problema ahí, pero as ferramentas que nos dotamos non son as electorales o sitio onde penalizar, decidir ou sancionar. Hay outras. Entón, votemos que intentar sancionar e se hai algo sancionable, se sancionan os justos casos. E se hai algo moralmente sancionable, pero non legalmente, pues está a ser de Dios. E colocamos sancionado, porque na lista. Non creo que se sancionado, se quede sancionado. Non, non, non. Ah, non, non. Non, non, non. Estamos todos aquí, Carmen y Tío Uruguay, ¿por qué no nos metemos todo eso a cada uno de nosotros? Estamos todos aquí. Si afectamos en los criterios objetivos, estamos todos aquí. Temos un momento para poner en común toda la información que les nos díen, que a lo mejor lo tenemos todos. Tenemos la visión en conjunto de todo el mundo según los criterios objetivos y después de compartir la información. Yo voy a ir para los papeles en el despacho, una cada uno y los cubrimos. Pues ahí está. Lo que sale de aquí es el de aquí. ¿Tú estás diciendo que todas las mujeres valore los criterios objetivos? No, no, solo de la gente. Carlos, un par de cosas, a ver si os puedo cerrar. Aquí hay varias personas que servieron en el sentido de que los que se salían lejos para que entrara los coxados, los primeros... Me parece que al final poner 10, que al final también es un criterio un poco extraño, porque 10 personas no vamos a ir al Concello, ni que tiremos foguetos. O sea, al final aquí quien va a entrar al Concello con más representantes de un en común va a ser tanto de 5 o 6 personas. O sea, que todo lo que sea estar, el cuarto, o quinto, o sexto, lo mismo está del séptimo que del décimo tercero. Va a ser un maestro de consenso. O sea que, o nos centramos, o nos centramos, o nos centramos y decimos, no, no, que interesa ir por los cinco primeiros y metamos ahí a gente de consenso que acrolla al Concello. O si no, da o mismo, exactamente, de décimo que de quince o de trinta y cinco. Eso por primer lugar. Segunda parte, con respecto a que tú decías ya, este documento, como leo, sólo cuatro líneas, se aprobó aquí, ¿eh? Aprobándolo todo. Se une que en este proceso de realidad es fruto de dinámicas sociales distintas, aunque paralelas y relacionadas. Por una parte, el auge de los movimientos sociales y su acercamiento a la política institucionalizada y, por otra parte, el proceso de confluencia de los partidos de izquierda. O sea, esto está aquí aprobado. Aquí sí que hay partidos, ¿eh? O sea, no funciona con cuotas ni nada por estilo, pero se hace todo aquí o viernes que aquí había gente de partidos traballados. O sea, que podemos parar. Entonces, yo ahí sí que vería como criterio y pensarlo, ¿eh? Que meter a dúas personas dun partido é perigoso. É perigoso porque podemos levar o dirbusto que o día 15 casquemos, ¿eh? Y podemos cascar, ¿eh? Con respecto a esto que estamos... Con respecto a esto, a mí me parece bien lo que ha hecho el grupo de consenso. Y, entonces, la reflexión que hago es, si se quiere discutir, incluso dada facilidad, lo del grado de consenso, ¿cuánta gente estaba para el grado de consenso? ¿Oce está aquí? Oce. Oce. Bien. Hay once personas del grado de consenso ya han elegido esto. Y ahora estamos aquí treinta para elegir otro grado de consenso. Tampoco veo tanta diferencia en por qué va a ser un consenso distinto a otro. Treinta. Aquí son los treinta. Aquí le llamamos. Vale. Simplemente es eso. E, claro, en que la última tienda de palabra vamos a repetirlo un poco, a ver qué... Claro, y si no estamos de acuerdo con lo que se recapitule, pues volvemos a dar palabras, y si no estamos de acuerdo con lo que se recapitule. Vale. Hay más cosas. Entonces, si tenemos ese criterio, temolo de un seito xeral, que se no quitamos. Después, yo creo que as opciones que quedan, tengo que decir, es de mantener el negocio de los objetivos e valorar entre todos los objetivos, pues si no queremos hacer esa parte de valorar entre todos los objetivos, a única acción era una encrucijada que nos dijimos que estábamos onte, o añadir un objetivo más o ponderar o gradual de los objetivos. Esas son las opciones que tenemos. Un objetivo que se falle de si se mantengo uno primero, si se mantienen los objetivos y se graduan o poderan, o si se fallo de votar el exil entre todos los objetivos para aumentar el grado de información. Vale. Bueno, se está, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Bueno, eh... Claro, yo... Bueno, en el final del día que no voy a seguir en el final, pues ya voy a hacer algunas cosas. Un poco en la respuesta que decía Astrid, de las 11 personas, y que de las propias 11 personas que había onte, reconece como grado de desconhecimiento. Entonces, el diseñado compañero antes decía, oa ya, que veramos la posibilidad en el momento de abrir el campo, en el tema de la participación, de tener gente que sí que pense que puede valorar ese lado de consenso que puede ser el camino. Por otro lado, tenemos donde las acciones, principios, todo ese tipo de cosas, esto lo lleva en un coro con carne. O se incumple o no se incumple. Y eso tiene un proceso. Como les dixo antes, en esa asamblea, la mitad se ha ido a valorar. Se no existe ningún cumplimiento, no se puede valorar. Porque se no tiene que venir y no cumplir. Es decir, parece un criterio objetivo que no tengo en todo sentido. Y luego, bueno, voy a hacer una recapitulación de las propostas que hay, pero también voy a decir, o que se aprobó en la asamblea del otro día, que en el caso de no existir consenso, las propostas de las primeras personas analizaránse en primer lugar los criterios propuestos. ¿Vale? Entonces, teníamos que ir un a un aprobando con consenso todos esos criterios propuestos. ¿Vale? Luego ya podríamos entrar en otros tipos de... Se o grado de consenso podemos votar aquí o no, que tal y cual. ¿Vale? Vale, las propostas que salieron. Bueno, la proposta del himno de aumentar de 10 a 14 la lista de candidatos. ¿Vale? Luego tenemos. La proposta de eliminar o protocolo de criterio de cumplimiento. ¿O eliminarlo o alquilarlo correctamente? Claro, poco de antes. Poco de antes. No existe incumplimiento, mientras que no haxa un ayunt en la asamblea, una conusión de carácter del Congreso, ¿sabes? Os incumplimientos son muy duais, que ten que ver alguien que diga, fulalito de estar incumplido, que el gobernador, que el gobernador, que es la que proyecta que existe un incumplimiento. ¿Vale? Es asamblea. Ata ese momento, a dar de incumplimientos reales, ¿sabes? No... No sé si se procede, no no procede. Tengo un señal más partidario de eliminar. Sí, también. Lo que... Otra proposta era votar aquí, o dado de consenso. ¿Vale? Deixando todos los que nos sentimos, el caso ha de... a de consenso. Creo que no hay ninguna proposta. Con lo cual, si os parece, dijimos criterio por criterio... El dicho país a la 6, ¿eh? ¿Dices país a la 6? No. ¿Qué? Ah, bueno. Ya yo iba a hablar con vosotros, perdón. Ponderar los objetivos. ¿Vale? Ponderar los objetivos que tenéis en cuenta de lo que tenéis en interno. ¿Vale? ¿Qué te decías, Carlos? ¿Perdón? No, nada. Dejad. Por eso no la arreglo. Vale. Parezco si vamos, criterio por criterio, aceptando el consenso. Vale. Vole que... Leu, 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 exactamente. Leu, 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 exactamente. Vale. Leu, leu, exactamente. Leu, leu. Pero, pues, podemos tener el problema de nueva cara de 60%, ¿sí? Pero, 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 pero que problema, eh, que ha sido tamo, sí, lo que decés. Un momento. Leu, 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 leu. Perdón. Leu, 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 leu. ¿Sei? Vale. Vale. La lista analizaráse en primer lugar a su interés por costos y a su asustación, engañándolo o eliminando hasta que éste sustituyó con mayor grado de acuerdo. Vale, sos este no me es posible, pero que hagas el doctor de toda decisión, tenemos el comienzo. Vale, pues paso a ver, cumplimiento de protocolos. Todo el mundo, bueno, a mi, yo quitaría. Ah, no, que no me vas a escribir en muchos lados. No, no, parece muy bien. Vale, cumplimiento de protocolos, consenso, todo vale este criterio para... Pepe, solo una cosa. Sí. ¿Cuántos hay aquí que sean pertenecientes? Cargillanos. ¿Cuántos? ¿Catros? 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 Vale. Solo, es una cosa, porque en este grupo no podía haber nadie? Bien. Entonces, lo que dije antes, 11 votaron, aquí hay 30, bajamos 8, nos vamos a un número que es muy parejo. O si fuéramos 90, vale. De todas formas, a saludar, a ingresar los tres, tenemos que probar este porque está escrito. ¿Cuál va a la cuestión ahí? No hay debate sobre esto, ¿no? No hay debate sobre esto, ¿no? Lo que reflexiona es más importante. No, pero... Por... Por... Un segundo. Se puede contestar brevemente, eso que... No debería contestar aquí... Sí. Digamos, interesado. Pero... Deleganse trabajos que dentro de una asamblea nos podrían hacer como es ser unos criterios. Entonces, delegase ese trabajo. Y ese trabajo, como explicaron los compañeros, era crearnos unos criterios o objetivos y proponer una lista de personas que es lo que la asamblea ha decidido. La asamblea, el grupo, trae un físico de trabajos nuevemente y trae una propuesta que la asamblea no está ahí con un senso y con esa dimensión. Ahora, el óxico, que asamblea, independientemente del número de personas que estén, es el último recurso que tenga el proceso. Es la instancia superior al proceso. Entonces, ten que definir. Si hubiera incluso 10 personas, sería lo que dices tú. Tenías toda razón, pero tenía que definirlo así. Porque no haber conclusiones sobre la decisión tomada o pregunta, tiene que haber algo superior que digas, esto tiene que ser así. Y el vídeo es superior. Vale. Sí, te lo hago. Pero si fueran 10, estaríamos en la misma situación. Sí, sí, sí. Veo que acabo de meter aquí que pena que no fueran 20, que había aquí 80 personas y que pudiéramos 20 a 80. Es una pena. Pero la asamblea no puede llamar a la gente. La gente viene a asamblea. Sí, pero los que se van a asamblea... Pero los que van a participar en la noche no doten. Ah, no, no. Pues tú fos no fijaros, no tamos. Sí, sí, sí. Yo pediría ya a palabra, si me permite un momentíño, porque hay una cuestión de orden que preciso. No me ocupo nada. Sí. Si me dañas... Adelante. Vale, dale. Bueno, teño que decir que fu un imbécil, que me tenes que disculpad. Un cidadán en esta asamblea, un militante me di, o que era asamblea. Eu pensei que estaba en unha asamblea de cidadanes libres. No quiero decir que no nos es a todo el mundo aquí. Yo he de cidadanes con ascepción individual. Por lo tanto, perdoado. Sigo crendo o no. O sea, total, pero a miña participación aquí, pues, eh, 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 está de marzo. No, 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 no. Con lamento, he sido vos disculpa. A ver, yo que... Ponme un segundo, porque probablemente fue una... Espera, no, 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 era porque... No, 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 era porque... Fue un imbécil, soy un idiota. Era así que estaba en otro lugar. Entón, pues, caí en la burra. Piso se me caí en la burra. Que todo mundo hace todo. Estou... Sin máis, eh. Eu teño os aprecios iguales. E vos me cumpo a asesación. Pero eu digo que, usualmente, non, non, non podo aportar nada aquí, xa. Entón, vou... Pero agora non quero que te voy a... Pase... Segundo, espera unha cosa. Carlos acaba de decir unha cosa que pa mi non é perda. Carlos acaba de... De argumentar o que decía o compañero. Estou facendo mención a unha cosa que se aprobou aquí. Relatada por Charlie. Pero que iso non se aprobou aquí. Aquí o único que se aprobou... O sea, esta parte que leo Carlos Estaba na parte que relatou Charlie do análise. E iso non se aprobou nesta Asamblea. Nesta Asamblea solo se aprobaron as propostas. O sea, nesta Asamblea nunca se aprobou ningún momento. Un análise que disera... Cabía xente individual e xente... O das dinámicas que ele analizaba. pero eso no fue aprobado por la asamblea, se me aprobó las propuestas de 2.3, si no me equivoco. Entonces no seguimos tendo a asunción de que asente que se incluye en Eurense en común incluese a título individual, porque de hecho ese era uno de los principios de adhesión, o principio de adhesión individual, o que no quiere decir, que no tiene que ver con lo que decía Alejandro, de que igual que se está diciendo, se no mea, salió en esta mesa, salió en toda asamblea, 10 veces a palabra de compromiso por Galicia, que nadie se trivó dos pelos, o que sale una cosa, esa palabra no va, son formas de expresarse la asente, porque tampoco, o sea, yo ya no me voy a asumir que asamblea asume que venían como partidos, eso era una intervención de un membro que se utilizó una palabra, a reputación de Carlos, leendo un trozo, diciendo que estaba aprobado, eso creo que no acorde porque no estaba aprobado. Eso leen muchos momentos, me parece oficial. Pero lo que dice que estaba aprobado, pero no está aprobado, lo que dice que es el robo, el robo, el centro de que este documento estaba aprobado, pero no está aprobado, pero no está aprobado. Xan, senta ahí. Fue la propuesta que yo he hecho el chaco el otro día, que tiene unas consideraciones previas, luego las propuestas. Las consideraciones previas no se han aprobado, pero no ha estado aprobado con el compañero local, y las propuestas se han aprobado, así se ha aprobado con el último tema. Por moito que poda aparecer en algún momento das discusións que surden, que no se han aprobado con el otro día. Se no hay consenso na lista de D, que debe ser que no moa, imos que interi por criterio, consenso su acto cada criterio. Vale. Cumplimento de protocolos. Este criterio tengo o consenso de todo mundo. Todo mundo tiene un marido. Está aprobado. Por favor, chicos. Es directamente lo que estaba, porque el cumplimiento del protocolo lo hacemos todos, y que no lo cumplen, no está. Es darle un punto, se asegura cualquier persona, sobre, eso no se me que sobre, para qué vamos a poner. Pero, pero, eso se ha aprobado, no se ha aprobado. No tiene sentido. Entonces, si hay un criterio, que es pero no en contra, que hay un momento que acabamos otro día, que debe ser que tiene un criterio, que tiene un criterio, sobre el no consenso, creo que tenemos que hacer. Vamos, vamos a empezar a discutir las preguntas. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, puedes hacer todas las preguntas. Y sabemos, por ejemplo, ese criterio, le dieron un punto a todo el mundo, ¿es serio? Sí. Vale, sí. Que estaría ahí por saberlo, pero al menos para saber quién no lo cumple, por si alguno no puede, por su conocimiento, decir, ah, pues, esa persona la cumple o no cumple por esa cosa. Porque, como decía, que no sabía necesariamente toda la información de todos los candidatos, pues, ya que es por el que hay. Hay uno... Vale, vale. Vale, todo... ¿Consejo? ¿Consejo? ¿Eliminalo? No, 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 no. ¿Se le da con el sexo de este criterio? No. ¿Alguien lo bloquea? Sí. Vale. Vale. Bueno, pues entonces hemos que ir a... ¿Qué? Vale. ¿Qué? ¿Alguien... ¿Hay consenso en quitar este... ¿Hay consenso en quitar este...? Vale, pues, por ahí. Vale, ¿qué implicación? No proceso. ¿Consejo? Vale. ¿Participación interna? ¿Qué? Quiero decir, y podemos saber que yo, por ejemplo, ese documento no lo puedo leer. ¿Y las personas sí, por lo menos, que sí o que no? Porque lo importante son los criterios. Se lo haga, se lo haga, se lo haga, se lo haga. ¿Qué es para darse? ¿Os criterios no se está afetando? ¿Son correctos o no son correctos? Sí, pero sobre los criterios objetivos, ella se ha votado. Nosotros no vamos a... ¿O sí? Bueno, después... Uno por uno. Uno por uno, sí. Vale, vale, vale. Estamos condenados criterios. Luego, las personas, según cada criterio. Vamos, primero vamos criterios, después... Vale, vale. Vamos, primero vamos criterios. Vale, implicación no proceso, consenso, sí. ¿Consenso? Sí. Participación interna. Sí. Vale. Participación externa. Sí, vale. ¿Quién se le venga a estar interna para que no se... Por favor, hay otro punto... Sí, yo digo, a ver, interna significaba, no, pues, participación en las asambleas, en los grupos de trabaño, en las... Bueno, en todo, 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 en todo o interno de organización de venezuela en común. Bueno, mira. Vale. Sí, para que no se le venga a estar interna. Porque es para que no podamos venir con las altas. Vale. Podríamos que haga altas para poder medir la política de la casa. Y ahora no es eso. ¿Qué? Y sí, ¿qué? No, no. participación externa capacidad de comunicación ¿no es eso? bueno, yo no sé si o hay un correo que cuestiona eso era un correo que paraba de un chico de todo el mundo más si es que estive a cañar el teléfono y el primer progreso bueno, a ver si es que era más loco pero simplemente preguntar a que cómo se valora la capacidad de comunicación comunicativa es tan fácil como en esa reunión vimos los vídeos, vimos los materiales que sabíamos que eran salados por esos candidatos de primera mano o sobre todo los que no nos acordábamos por lo menos, estuvo ahí valorándose todos analizamos y había capaces ¿eh? ¿qué es? ¿o segunda vez? no, pero está no, eso dos señales antes hay un cartel de puñal eso se va a tomar muchos años pero es o que tiene teuda eso es por el año antes bueno, es que eran los vídeos, los materiales y como nos hemos visto ahí eran materiales constatables pues según a papada o que se expresa o que se transmite o que eran los valores que nos podíamos valorar ahí si atén o no la tiene y no me haces que molita poco a un medio seca en un ratito entonces, pues lo que se refiere si no le da vale, nos queda bueno, sobre todo, la ley sobre todo el concepto de la ley corresponde con la ley sobre todo el concepto de la ley capacidad de comunicación ¿Eso es un criterio frutivo? ¿Eso es un criterio frutivo? Para mí es un criterio frutivo. ¿Es un criterio frutivo? ¿Es un criterio frutivo? ¿Es un criterio frutivo? ¿Es un criterio frutivo? ¿Cómo es un criterio frutivo? Pues por supuesto. A ti eso de que lo que te transmite, a ti te transmitirá una persona más o otra menos. Lo bien que se expresa, oye, es un vídeo grabado. Al final alguien tiene el mejor día y se expresa mejor, os mira mejor a la cámara, o tiene más tabla. ¿Concordo, criterio, suscriptivo? ¿Concordo, pero no entiendes? Sí, pero eso no es el que te ha gustado. Aquí, como tú lo hablamos otro día, yo no sentía nada de criterio suscriptivo, no se va a dar nada. Puede ser un criterio suscriptivo, pero... ¿Evaluó lo que vale? Vale. ¿Vale el mismo criterio a capacidad de comunicariedad? Sí. Vale. Y nos queda último, que es el grado de consenso. Vale. ¿Valemos como criterio o grado de consenso? Señora, Vencesa, grupo de trabajo, Vencesa, refaciendo la asamblea. ¿Valemos ese criterio? Vamos. Pues los criterios están aprobados. ¿Hay alguien que quiera propor algún criterio mayor? Sí. Sí, por favor. Pues a belleza física. ¡Belleza física! Gracias. 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 ¿Alguna propuesta de criterios? Vale, repito. Ningú a más. Vale, pues hay dos. Yo someto a los dos propuestas de criterios que hay. ¿Capacidad de trabajar en equipo? ¿Puedo ser valorado? ¿Va a lo largo? No. ¿O a gente que estuvo, por ejemplo, trabajando en distintos equipos de arreglación? Exacto. Para que participación interna tenemos que armatar a un listazo de todos los que nos corren. Y, para otra, hay personas que son más individuais, que no se den al tanto... Pero para eso necesitarías una persona con el mismo criterio que hubiese estado en todos los grupos de trabajo, donde estuviesen todas esas personas y lo valerás efectivamente. Vale. Y lo hubiese de estar aquí. ¿Dejaste esa nota? Sí, sí, sí. Vale, pues tengo dos propuestas. Por favor. Dos. A ver, a primera demostra, ¿qué hay? ¿Qué hay de, Xavier? ¿Qué hay de presencia física? Presencia física. Vale. ¿Qué palabra es? Pues no lo sé. Vale. Yo someto a... Someto a consenso. Bloqueo. Vale. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Vale. A segunda propuesta que hay, a de Alejandro, que fala das competencias específicas de cada uno, por área, ¿no? Digamos. ¿Esta? 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 No, vale. No, yo... Te cae también por... Porque así hay más explicación, vale. Si no... Vale. Pues no me hallo los criterios, entón. Vale. Traballamos con criterios que tenemos, que son implicación, participación interna, capacitación externa, capacidad de comunicación activa, y grado de consenso. De consenso. Saber, no sé, pues aceptando lo que hicieron eres, o recetando las empresas también. Vale. A saber. Bueno, pues, entonces ahora decimos que de persona a persona. Segundo, pero todo lo comento. No hay que... No hay que... No hay que... No hay que decir algo, que es cierto, o es tanto, la parte que dice Pablo dos Santos. Por una parte sí me gustaría poder valorar, no a mí, me asquería en mí, pero sí me gustaría poder valorar... A ver, sí que puedo hacer, nadie me va a ir para él. Pero como él decía, o de que deberíamos nos pernos todos, yo creo que é una asquería a miña, pero sí me gustaría valorar os demás. Entonces, quería aclarar a nuestros niños, de forma, que si no estaba organizando el Quilogal, entonces, evidentemente lo que sentamos. Ahora, a mirar si estas situaciones que vemos, no nos gusta o no nos gusta o no nos gusta o no. Lo único primero, habría que hacer, pues, que tenes conocimiento de que está participando cada uno. Claro, porque hay gente que no sabe si alguien está en un grupo delegado o no, o si alguien está en un grupo de... Entonces, a Miró, fai el cero que el niño de todos eles, ese tipo de cosas. Participación en asambleas, participación en grupos, de participación en elaboración de historios. Miró, sí fai falta esa información para unidad a xe que está ahí y que no la ten. Claro, pero en el modo que eso se fai y no nos gusta. Sí, sí, sí. No, pero... Claro, que me hace, por ahí... A ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver, a ver... Claro, entonces, eso es cuando ustedes tienen una listase de toda a xe que están en tu mismo trabajo... Sí, una cosa. En relación a eso, yo creo que a xente que están en este candidato, ustedes que opinar... Igual no tenemos, pero los demás, que si no estamos... O sea, ese no es un problema. Aparte, entonces, teníamos que asumir que los candidatos no poden votar más na... O sea, si no poderes opinar aquí, ¿qué podes votar luego? No sé, ¿vale? No sé, ¿vale? No, que soy diferente. O por lo menos poder apuntar información xa a tese que luego no voten. No sé, ¿algo que resuelvan? O sea, que no nos desean una situación parecida a la xe... Claro, digo que... Proponio que los candidatos que ya se teñan en opinar sobre xe... Como onde hubo xente que nos ha... También nos asustemos a opinar sobre xente que alquilinamos una vinculación próxima a la propia asamblea, ¿vale? Pues eso creo que sí que se puede facer, pero los demás no... Bueno, gracias. Solo un segundo. En relación... O sea, si queréis... Podemos ir un poco, pero yo digo es una cosa. O sea, os asumidos que os criterios se gradúan, o si no se gradúan... Digo pues que no somos subproceptivos, ¿no? O sea... Porque no graduándose para participar en una asamblea o no. Sí o no. Solo con una parte. ¿Con cuál? Podemos estar en algún grupo de trabajo, pues vamos a operar con otro programa. O sea, quiero decir que ahí no hay moito... Si no se gradúan, no hay moito. Estoy revisando por cada uno. Creo. Ahora... ¿Qué es algo? ¿Qué es algo? Ni presentes. Vais, en el punto de vista. No deberían estar presentes porque van a ser sometidos a examen. Por lo resto. No deberían estar presentes. Pero incluso algo más. Ni en grado de parentesco. Ni en grado de parentesco. Solamente eso. Y de opinar sobre los otros documents. Cuando van a ser sometidos al examen. Por lo resto de asambleas. Poden previamente decir lo que quedan. Y a posteriori. Pero en los momentos de examen no deberían participar. Pase dos puntos. Ni en grado de parentesco. Para los niños, sin manos, para ellos. Yo estoy un poco con el tocado. Yo particularmente me voy a extender de opinar sobre mí y de opinar sobre los otros candidatos. Porque si estuviésemos aquí todos los candidatos, podríamos opinar. Pero yo no puedo opinar sobre alguien que no está, que no va a opinar sobre mí. Entonces, yo particularmente las tengo por ese sentido. Si estuviésemos todos, opinaría sobre cada uno. Pero como si estuviésemos por alguien que no está, él no va a opinar sobre mí tampoco. Sería un poco... Y si, por otra parte, como comentaba él también, si alguien se va a sentir intimidado porque hay algún candidato, que lo diga. Y los candidatos nos vamos y tomamos la cerveza. Si alguien se va a sentir intimidado, que lo diga. Y lo que no se quiera hacer es que no vamos a ver. Yo creo que lo que tengo es que no se quiera hacer. Yo creo que lo que tengo es que no se quiera hacer. O sea, vale. Es una cosa. Os candidatos no. A gente que tenemos vinculación directa, se nos estuvió en los 11, yo iba a me volver a hacer un caso de la persona. Pero entonces digo, entonces también creo que entonces también hay otras vinculación que son directas, como formar parte de la misma organización. Entonces, esa también podría ser un criterio. Porque a mí no me fallo objetiva, se está mejorando de un mozo. O sea, creo que tampoco hay fallo objetiva. Una persona se comparte organización fuera de aquí. Y a mi opinión, como actúa de la campanella, es a mi opinión, su objetiva, que da... A ver, pero aquí no íbamos a parar de lo que paga cada uno en la cama y nada. Si íbamos a parar cosas de aquí, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está? ¿Dónde está el problema? No somos capaces de enfrontarnos... A ver, aquí no olvidar cosas bonitas, ¿onde más se podríamos estar aquí? Entonces, a ver... ¿Dónde está la transparencia? ¿Dónde está la simbolicidad? ¿Dónde está la coherencia en común? Si yo digo algo, pido, si digo algo que vos ofenda, por favor, decíais, porque podréis correcir. Esa última ciudad es desmais, decíndome que por lo que oiga correcir, que no decíndome que... Bueno, sería algo que da un grado, que pago algo de esto, ¿no? Entonces, yo creo que el problema es en común, se funda en eso, ¿no? Eu, da miña vida personal, evidentemente, a miña vida personal, pero a miña vida no vence en común, que de todos. Yo estoy compartiendo con todos. Yo penso seguir compartiendo con todos. Si se mueve en común, si se puede ser así. O sea, que para mí, ser una mañeca de vida. Yo, un joven más. Yo, este es lo que tendré a ser así. Joder, para un monse. Bueno, no hay un externo, para aprovechar este debate, vale, no hay ningún regulamento, ningún documento que parte de este tema, de cual, yo apelé la cosa al día de cada uno, y con estos mayores niños, sabemos lo que tenemos que hacer, cada uno en su momento, pero somos todos libres de opinar, de lo que consideramos sobre todo. entonces, imos o tema, ya está, las opinións están explicadas. Imos el interio por persona, por persona, repasando todos los criterios, vale, está Martín, ahí con... Sí, pero ¿onde está compi? ¿Que marchou? ¿Tribuida? Sí, está ahí un... es que hay mazo de... y no sé qué me da abrir, esto sí que... vida personal, es que hay mazo de cosas, tío, no sé qué al abrir, es que sale algo... ¿Y cómo se ha dicho? ¿Pon un x, x, x? Sí. Que pon x, x, x. Gracias, pas triste. ¿O es el... Dale. ¿Cóse está aquí, este? ¿ gato? No, no, Supervisor. Aquí va el... Este. ¿No? O... F... Sí, ¿Qué es lo que se está clasificando? ¿Qué es lo que se está clasificando con el consumatorio? Lo único que ahora voy a quitar es el consumatorio. Se lo da reglas después. Es un modifico chequí con el 0-1 o qué es eso. Vale, pues está. ¿Qué es lo que se está clasificando con el 0-1 o qué es lo que se está clasificando con el 0-1 o qué es lo que se está clasificando con el 0-1? Sí, sí. Vale. ¿Todo el mundo acepta las dotaciones, digamos, los criterios conceptivos, que son todos, salvo grado de consenso, tal y cual como todo grupo de trabajo? ¿Y ese resultado es esos dos personas? No, no. ¿Tratamos solo o grado de consenso? ¿Tratamos solo? Pero si los otros criterios ya se dan por ver el resultado por válido, ¿cuántas personas quedan? Para después evaluar sobre ese grado de... A todos. A todo mundo. ¿Puedes ver un grado que ya pidas a 10 y a otro grado ya pidas a 10? Vale. Eso, ¿qué? E si para o lado de consenso nos establecimos un cadena. Entonces, si se va a respetar ese para extrapolar, no seramos 11 para elevar de 0 a 4, personas que le votaramos ese es ese variable en ese caso es cero por incidir esa escala de 5 a 7 en un punto donde si se extrapolamos o total, porque habría que cambiar porque no somos 11 si, si, sería intentar hacer más por tentase sobre si está si, si, respetar ese variable que se presentó, es decrecencia respectivo, es decir, para mayores puntos mayor número de acordos nos de las curas decimos que sí, seguro no, estamos de 10 yo creo que es mejor para ver más muestra, hacer más grados, o sea, en vez de graduar de 0 a 2 graduar de 0 a 3 y meter un escalón más estamos de 0 a 3 de 0 a 3, en que de 0 a 4 lleva también una diferencia no cifra a ver, explicación de 0 a 2 puntos no cifra candidatos de 0 a 2 puntos si utilizamos una escala de 0 a 2 puntos que son 3 variables un variable de 3 no cifra resultados porque están muy igualizados con los objetivos entonces por eso se pasó a 1 de 0 a 3 ¿vale? porque sí que nos ayudaba a filtrar para establecer en vez de repartir pero proporcionalmente que hicimos con la escala que para llegar a 0 a 2 puntos necesitas mayor número de acuerdo y entonces si vos parece ver tras pasar esos mínimos establecidos a a a os que son eso estaba sobre otros pues aquí somos que vayamos a durar Yo te enseño la propuesta, si no te parezca, porque al ser que se va a marchar y luego unos votan otros no, sería cuestión de, oye, por ejemplo, la votación número de personas que pasan la torre con este, este grado de consenso, o gente que quiera lograr el consenso entre la escuela herniática, el voto, claro, pero eso sería sobre dos. Y después va a hacer o que teña mayor número de votos, sería o tres, es va a hacer un cento, sería un milagro. Y si tenemos la proporción, el proyecto de porcentaje es el número, eso es todo, la porcentaje es el número. Sí, pero mira, mucho más rápido, podemos, se vota cada uno, se recorre y después aplicamos la porcentaje no es de la matemática, que no es de la matemática. Digo, para ir calculando el porcentaje de que va a un alunio, el miliós, después es simplemente aplicamos la matemática, es muy con los operativos. Lo único es esto de acuerdo con una escala restrictiva, es decir, para mayor puntuación, mayor acuerdo, mayor número de más, a favor. Gracias. 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 Bueno, chicos. Os explicamos. Os explicamos. O criterio que se propuso é o siguiente. Grau de consenso co proxeto de Ourense Común, dende o punto de vista... Vamos a cambiar. Dos membros desta asamblea. Para cada un dos candidatos. Para cada un dos candidatos. Pero é. Grau de consenso co proxeto de Ourense Común. No consenso con ese candidato. O que valoramos é unha cosa un poco máis crítica que é co proxeto de Ourense Común. Candidato co proxeto de Ourense Común. Era a tua opinión. Claro. A opinión subjetiva... Pero no me cae ben este candidato, no. Sino... Consenso co proxeto de Ourense Común. Ese é o tema que representa. Que creemos que é moito máis amplio. O sea, de meter algo subjetivo e cualitativo que se xa tope. Entendido. Pero... Cuestións. Eu sigo... O sea, pero... Solo para que quede estar e que logo me diga. O sea, eu creo que si que non é o mesmo... O sea, si temos que ir xe tres cosas... Porque a mi... Decir... Quén representa a Ourense Común. Pues para mi casi todo mundo que está de candidato. Porque senón tiña que ter feito unha alegación de... Decir... Esta persona non pode ir candidata. O sea... E que eso é unha cosa. Decir... Que tú se... Os colles para estar nesos de... É outra. Vale, pero... E... Despós están as... Despós están as... A ordenación. Eso é cando tú vas a hacer eso. Eso é o segundo proceso. Vale, pero aquí estás sempre preguntando... Que os sabes... E se me está preguntando... Creo que son... Que deben ir... Desaos lez... Desaos lez... Para decir a xente... O creo que son xente que pode... Que... 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 Que válida para ser... Estar no 15, no 18, no 21. Os máis. Os máis. Os máis representan. Claro. Opinión subjetiva... De vista total, estudiante... Que luego... Escolla... 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 Los que tú consideres... Se representan... Podrían estar entre esos... Podrían estar... Porque representan... Pero... Podrían estar entre esos de él. Si... Hay gente que... Once nos deu esa casuística... Hubo gente que votó a dos... Hubo gente que votó a... Que levantó para 15... Y hubo gente que votó para... Vale... Sólo... Puedo votar... Eh... 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 Ahí... Eh... 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 Está claro que es... Está claro... Sí... ¿Algún voluntario para contar? ¿Podemos dar conmigo a Otacio? Por favor, aprovechame que la cantora, el efecto de que, por ejemplo, no pose a una persona no significa que... No, 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 no. ¿Te pensaste que hay otras cosas más? Efectivamente. ¿Es que eso lo hago más? Que vayan a avisar a Mavi y a Miguel, que fueron fumar o algo. Sí, sí, sí. Digo ahí, Roberto. Conta las más que estaría llevado para cada uno. ¿Positivo solo? No, no, solo vamos a contar un positivo. Y que después no van a poder entrar. ¿Adiación negativa? Sí, claro. ¿O 100%? O ideal sería que todos os que empecemos a votación sería un detallazo que damos a toda votación. Sí, avisar de... Que no voten, pero digo... Si entran lejos, pues si alguien se va, tem que preguntar a una persona de exceso, pues porcentaje sobre él. Sí, os porcentajes no han cambiado, pero... Pero no vamos a pasar, porcentaje, no lo hago. Sí, pero hay que moito más cómodo ahora de una ferocala, pero vale. No, no, solo se votan a favor. Os que sí, solo se votan a favor. Os que no, 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 no. Sí, claro. No, no, no. Ah, claro, si no han querido votar en todo proceso. No, 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 no. No, 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 no Por favor, si vamos a que la candidatura no se voten a sí mismo, de esta forma va a contar como un voto negativo. Si Carlos vota a Magui y después por él no se vota a sí mismo, va a contar como que no se vota como un voto negativo. No se votaría a sí mismo, va a contar como un voto negativo. ¿Entendéis? Sí, sí, pero si votaban todos, si no vota. Pero eso no acentúa, personal, por eso me lo pregunto. Es que los candidatos no los debéis de votar. Sí, hombre, sí, que sí. No, 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 no. ¿Estamos ahí? Todos. Todos. ¿Cuántos somos todos? ¿Cómo están? Si no hay salida me con. ¿Quién no va a votar? ¿Quién no va a votar? Sí, pero que no sé cuántos estamos. Vale, vale. ¿Tres no van a exercer en todo proceso? Vale, ¿y cuántos estamos? Gracias. Gracias. ¿Tres no van a exercer en todo proceso? ¿Tres no van a exercer en todo proceso? ¿Tres no van a exercer en todo proceso? Vale, entonces 27. Vaya, serános a censo. Sí, sí. ¿Todos acordan que trabajaremos con 27 de censo? Sí, sí. Siguiente, alguien más, a ver si. No, no, no. Vale, entonces empezamos. ¿Temos claro criterio? ¿Temos claro criterio? Vale. O primero que aparece es José Mosquera, pero saca por su propio peso. Saca uno. Saca uno, vale. Vale. Pero no están todos. Pero no funciona. No funciona. Pero no están todos. Eu lle digo o problema. Son 26 y aquí só están 8. A mí no me parece xuxo para los demás. Eu podría presentarme, pero no me parece xuxo. Claro, xa está solucionado. Xa está solucionado, vale. ¿Podemos dar promesos? Sí, sí. Vale. Vale. Xosu Mosquera, sin más no me parece. Xosu Mosquera, se porgar, fora, ¿no? Vale. Concesión Rodríguez, se porgar. Vale. Rafael M.Fernández. Rafael. Vale. Votos para Rafael M.Fernández. Votos para Rafael M.Fernández. Rosendo Fernández. Vamos arriba. Marcela, Alejandra. Marcela Alejandra Santiago González Roberto Figueiras Roberto Figueiras Roberto Figueiras Roberto Figueiras Roberto Figueiras Xavier Fernández Raúl Piñeiro Rocío Sampaio Esteban Sánchez Esteban Sánchez Esteban Sánchez Dami a bolso Esteban Sánchez Esteban Sánchez Dani Conde Dani Conde Carlos García Marcos de Mare Miguel 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 Cristiano 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 ¿Lito Prado? Emilio Rodríguez. ¿Vale se a votar? ¿Vale se a votar? Monse Valencia. ¿Mami Calviño? ¿Monse Valvar? Javier Apunto de Toledo. Javier Apunto de Toledo. Carlos Miguelez. 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 Gracias. 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 ¿Vos contos? ¿Cómo queda aplicando porcentajes? Entonces, aqueles que tenen a cabez votos, serían cero puntos... Bueno, vamos con porcentajes. Cero puntos, 36,3% o que da, da operación 9,8, lo vendemos a la... Daza, 10. Es decir, a ta 10 le varían cero puntos. Un punto, 63,6, da daza 7,1. Lo vendemos, entonces, aqueles que tenen a ta daza 7 le varían un punto. Es decir, de cero a 10, cero. De 10 a daza 7, así me llevo un punto. De cero a 10, un punto. De 11 a daza 7, un punto. De daza 8 a daza 9, inclusive, dos... Serían dos puntos, 72,72. Eh... Da un... Eh... Perdoade. Tenía aquí un error. Da daza 9,62, donde damos a alza que 20. Entonces, de daza 8 a 20, dos puntos. ¿Sí? Y por último, tres puntos, un 90,90%. Aplicamos... Y aquí tenen problema. Da 24,54. Y entonces, según esto, lóxica matemática, son 25, corte. E claro, o resultado da 24,5. Aproximamos el segundo decimal. Y o segundo decimal é 24,54. O cual se entende que redondeamos para arriba, a 25. Sí, sí, sí. Pero por dos votos, más un minuto más que... No, no, no. Estamos falando... No estamos ainda... Eh, 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 eh... Eh, eh... Estamos aplicando porcentase o censo. Es para... Estamos aplicando solo por censo. Estamos aplicando solo por censo. Sí, eso sí. Pero... Ahora... Ahora... No, no. 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 A ver, que daría. A ver, que vos parece. De 0 a 10 votos, 0 puntos. De 11 a 17, 1 punto. De 18 a 20, 2 puntos. Y de 21 a 25, 3 puntos. De 26... Ah, perdón. De 21 para arriba. Perdóade. De 21 para arriba. Perdóade. No, no. De esa lista ahí de la... De 21 para arriba. Deixadme calcular otra vez. ¿Esperado? Sí, sí. Esperado. Esperado, si teño una... Teño una rata. Gracias. 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 ¿Algún tipo de incógnite en este...? Me parece increíble que con 13 puntos tengas un punto de valoración y con 17 también... Esas somas son aquellas respectivas que ha quitado. Y si en vez de 0 a 3, haces de 0 a 4, haces una cosa más alta. Pero vamos a ver, ya lo hemos aprobado. ¡Claro! ¡Orden, por favor! ¡Orden! Se falou desde el principio de un variado de una escala restrictiva. Para mayor puntuación, mayor número de... Lo que pasa es que me parecen muy dosos variados. Claro, pero es que pensad, el nuestro era... De 0 a 4, de 11... De 0 a 4 de 11 era 0. É a mesma proporción. De 0 a 4, más levantadas de 11 personas era 0. O cual era... O cual era... Veña... Seguimos... Un paso para diante, cuatro para atrás... Efectivamente... Por favor, silencio. Tenho visto vodo matematico. Tenho visto vodo matematico. Tenho visto vodo... Que día, veña. A ti 다만... Que va bien con tam해. Gracias. 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 Cada un dos puntos. Realizadela que unirá os puntos de onde, claro. Sí, sí, xa está feito o sumador. Xa está feito o sumador. Sí. Vale, Xosé Mosquera, dos puntos. Concepción Rodríguez, dos puntos. Rafael Fernández, dos puntos. Rosendo Fernández, dos puntos. Marcela Alejandra, tres puntos. Santiago González, tres puntos. Roberto Figueiras, tres puntos. Ana Bande, cuatro puntos. Xavier Fernández, cuatro puntos. Raúl Piñeiro, cuatro puntos. Rocío Sampaio, cinco puntos. FJ Javier Molina, cinco puntos. Tania Bouzo, cinco puntos. Dani Conde, seis puntos. Carlos García, sete puntos. Marcos Guimaray, sete puntos. Miguel Doval, oito puntos. Ledicia Piñeiro, sete puntos. Lito Prado, seis puntos. Emilio Rodríguez, oito puntos. Montse Valencia, oito puntos. Mavi Calviño, oito puntos. Montse Malvar, sete puntos. Javier O. Punto de Toledo, oito puntos. Martiño Vázquez, oito puntos. Carlos Migueles, oito puntos. Vamos a ver si hay o no hay. Sí. Vale. Según esto... Habría cinco homens con oito puntos. Oito puntos. Por chole la emoción... Ainda no. No, todavía no. Bueno, vale. Habría cinco homens con oito puntos. Miguel Doval, oito puntos. Emilio Rodríguez, oito puntos. Javier O punto de Toledo Oito puntos Martiño X Vázquez Oito puntos E Carlos Miguel Oito puntos Serían cinco Y los cinco tienen oito puntos ¿Sí? Vale ¿Me dejáis cinco segundos? ¿Me dejáis cinco segundos? ¿Me dejáis cinco segundos que si no me vuelvo a toda? ¿Me dejáis cinco segundos? ¿Me dejáis cinco segundos? ¿Me dejáis cinco segundos? Vamos caras Mulleres Sí Mulleres Empezaríamos con oito puntos está Monse Valencia, Mavi Calviño, 8 puntos. Y después con 7 puntos teríamos a Monse Malvar, a Ledicia Piñeiro, que farían 4. Y a seguinte, con 5 puntos, teríamos a Tania Bouzas y a Rocío Sampaio, teríamos 6. O que pasaba antes, igual. Entonces, noso que fixemos, coi una votación, cás que menor puntuación tiñan y estaban empatadas, que en este caso sería Rocío Sampaio, con 5 puntos, e Tania Bouzas. De todas estas, si me dices 3 segundos para repasar todo, por si se me colo o algo, porque hay muchos covens y... De corrido, ¿por qué quedan 44 minutos? Y que alguien también venía a votar, ¿no? Quedan 44 minutos, ¿no? Que se agradece que alguien lleve a ella. Optimista. Dios quiera. Sí. No, sí. Aquí lo salgo. Aquí no es. No, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero hay que avisarlos. Porque realmente vos des algo... Revisado por unos segundos hoyos, seguimos la misma Teríamos de Mujeres a Mavi Calviño, Monse Valencia con 8 puntos Con 7 puntos teríamos a Ledicia Piñeiro y Monse Malvar Y a Quinta en Discordia con 5 puntos teríamos a 2 personas Que serían Rocío Sampaio y Tania Bolso Nos, o que fixemos onte, foi votación a mano alzada con os 2 candidatos Que foi no caso onte, Emilio, había 4, nos tiñamos 4 candidatos Y quedou un excluido Neste caso é votar entre 2 Y esto foi a metodología que utilizamos onte Ahora, como... Puedo fazer unha pregunta Que non sei, a proposta que se facía de que Dado que as 2 eran 8 mulleres As 2 caíron, que instruíron Deixar a 6 mulleres, meter un home máis Con 7 puntos ou 2 Pois eu, como obre, me parece perfecto que vai a ser mulleres Dico, non é isto de 11 Pero non pasa nada Non metemos un desempate Nenho enrola de si As persoas só poden provocar problemas E as persoas que máis teñen Non somos sete, tal Claro 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 Hai argumentos Hai Hay un martiner Si Porque entonces, o voto que o está repartiendo Más cada vez Está desfavoritando a las mujeres de cara Eu, 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 eu... Si o problema é o outro homem Si el problema es que el otro... Puedo hacerle algo generoso si no lo hagas. No acabo. Pido un punto de parada. A ver, un... Ya acordamos antes. Un criterio. Ya acordamos una masita. ¿Fel falta de lucirar? Ya, ya se corta. Después si quieres, le hacemos una... de... de... pero ahora vamos a hacer lo mismo. ¿Vis? Si quieres... ¿Onte era lo que hicimos? No. ¿Onte fue... Bueno, eran cuatro... y lo que hicimos... Votar a tres. Votar a tres. Pero eran cuatro. ¿Este se puede hacer que todo el mundo... o que eso podemos votar a uno, o que se pueden votar los dos? Eso se puede votar a uno. Que eso sí, eso no. Ahí, eso no... Es lo que hago. Vale, pues contamos a tres. Votación de contamos a tres. Vale, pues contadoras. Hijos de Rocancro. Hay obligación de votar, se puede ser cero. No pueden votar a uno. Eh... 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 No, por cuestión de que no... No, por cuestión de que no... Abstención existe. Eh... Chicos, nos vamos a cinguir... Chicos, nos vamos a cinguir otra vez os... Vintestete... que contamos para oceso de antes. Sí, bueno, vintestete. Claro. Claro. Sí, 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 sí. Vintestete. 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 Eh... Si seguimos a metodoloxía de onte, votamos os que estuvimos en todo o proceso. Que éramos once. Si se aplica tal cual a metodoloxía de onte, votamos os que estuvimos votando antes. Pues vella. Antes se estuvo, porque nos a votación está mal implicado. Pero ahora están mal implicados. O dos chicos que se estuven, non sé si queren recuperávos el derecho a voto, pero... No, no. No sigo. No se te canvia eso, no. No se te canvia eso, no. Se te canvia eso, no. No se te canvia eso. Eh... Empezamos. Eh... Votos para... Eh... Rocío Sampaio. Más alzadas, por favor. Más alzadas, por favor. Miguel Noval, Emilio Rodríguez, Javiero Punto de Toledo, Martiño X. Vázquez y Carlos Miguel. Más alzadas, por favor. 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 Que ha sido muy interesante. Más alzadas, por favor. Más alzadas, por favor. Por favor. Más alzadas. Más alzadas, por favor. 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 Bueno, pero tiene que irte a decir otra cosa, y le dices en un documento oficial, teóricamente, y le dices en otra cosa. Aquí la inscripción es individual y el ciudadano. Eso se le tiene aclarado. Si no, le pido disculpas. Por estar en un sitio que no se ve. Si se acepta claro o no, aquí no puede ser transmisor o real. Ya, ya, ya. De unas maneras. De unas maneras. De unas maneras. De unas maneras. Y Falañes, ya. De un partido. Pero antes de nada, que en gobernación común nunca fueron esas formas. De gritos, ni voces, ni... Entonces, por favor, vamos a intentar mantener los tonos, las formas. Eso vos lo suplico. Bien. Otro. Vou a falar con un edad. E, eh, 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 se paró, se sacó ese tema no su día, porque se nos preguntó. No. No. No, no, no. 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 A ver, vaya, y vamos a empezar, por favor, silencio, un segundo, queda Francisco, si queréis... No, la mía era lo mismo que dijiste, eso, de toda la sangre, aparte, de toda la sangre, pues solamente es un tema de financiación. Bueno, pues, empezamos aquí, vamos a empezar, 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 vamos a empezar.